hola muy buenas hoy me apetecía empezar una nueva aventura y vamos voy a rejugar otra vez a este Broke's Word pero esta vez el montaje del director a esta versión no jugado se supone que tiene está ampliado tiene la historia un poco ampliada y cambiada así que vamos a ver qué cambia del original ciudad de romance amor y sueños o eso dicen también yo lo decía pero desde aquel día el día del asesinato siempre he asociado a mi querida parís con la muerte ah 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 ¡Suscríbete al canal! Llamó mi editor. ¡Colard! Levanta el culo y ve al Palé Guayal. Ahora tienes una entrevista. Con Pierre Carzon. Sí, ese Pierre Carzon. Sin fotos, así que deja el equipo en casa. Ha pedido que seas tú. No sé por qué. Pero esto podría ser importante, así que si se te insinúa, no olvides... Sonreír, decir que sí y seguir tomando notas. Encantador y muy apropiado. Pierre Carzon era un rey de los medios, un héroe nacional y uno de los adulteros más infames de Europa. Con su mujer Imelda, estaban solo un paso por debajo de la realeza. Vaya, oye a los mimos. Pero tienes que hacerles caso para que se marchen. Ahí estaba yo, en el Palacio del Rey de los Medios y la Reina de Hielo. Al llamar a Altinque, puse en marcha una cadena de contencimientos que iban a cambiar mi vida para siempre. Sí, ¿qué desea? Madame, soy Nico Collard. Vengo a ver a Monsieur Carzon. Suba, vivimos en el primer piso. Madame Carzon, es un placer conocerla. Sí, por supuesto. La Reina de Hielo hacía honor a su reputación. ¿Va a estar presente durante la entrevista? Mademoiselle, no estoy al tanto de los negocios de mi marido. Y tampoco me interesan. No tengo ninguna intención de quedarme a ver. ¿Cómo le lanza la caña a otra guapa periodista? ¿Guapa? Es muy amable, Madame. Ah, la inteligente y muy hermosa Mademoiselle Collard. Es un placer conocerla por fin. Monsieur Carzon, me halaga. Oh, no me cabe duda. Llémeme, Pierre. Y no crea que mis halagos son falsos. Era amigo de su padre. Fue un gran hombre. ¿Mi padre? Nunca me lo dijo. Estábamos muy unidos. Su muerte fue una gran tragedia. Debería... Imelda, tu maldito gato, vuelve a estar en mi despacho. Otro jagón Ming, supongo. Discúlpeme un momento, querida. Los periodistas son cada vez más jóvenes. ¿No será que el resto del mundo envejece, Madame? Eso no era un gato. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué acción? Está muerto. Debo llamar a la policía. Mejor quédese aquí. Había un hombre. El Mimo. Cue que él... Bueno, creo que el suicidio está descartado, ¿no? Con razón la llamaban la reina de hielo. Ocuparía el primer puesto en mi lista de sospechosos. Si no hubiese visto al atacante yo misma. Y si no hubiera topado ya con un par de asesinatos similares. Uno de los hombres más importantes de Europa. Asesinado. Y ahí estaba yo. Nico Collard. Sola en el escenario del crimen. ¿Debía esperar a la policía? ¿O iniciar mi propia investigación? La respuesta era obvia. Bueno, empezamos la historia. El Mimo ha cargado a la persona que veníamos a ver. Y creo que esta parte no estaba en el original. Creo que esto es nuevo. Y no recuerdo si en el original manejábamos alguna vez a Nico. Un busto de Pierre Carchon, humilde súbdito de Francia. Vale, vamos a examinar el cuerpo primero. Los mimos y las pistolas no suelen ir juntos. Sin embargo, tenía la sospecha de que este no era un mimo normal. Ya había topado antes con este asesino. Incluso había escrito sobre él. Era el asesino del disfraz. O al menos, así era como yo lo llamaba. Vale, es un asesino ya... Un asesino en serio, ¿será? Muchos son incapaces de examinar un cuerpo en busca de pistas. A mí no me importa hacerlo. Me recuerda a un antiguo novio. Vale, ¿qué tenemos aquí? Encontré un billete con el sello. Bateau de la conciergerie. Al coger el billete, había contaminado las pruebas. Ya no había vuelta atrás. Pues sí, se está entrometiendo en la investigación policial. Aquí, ¿qué tenemos? Era una de mis horquillas. Mi favorita, por cierto. Se me debía de haber caído cuando me derribaron. Le cerré los ojos. Era lo mínimo que podía hacer por él. Le abrí los ojos. Era mejor dejarle el escenario del crimen tal y como lo había encontrado. Vale, se puede cerrar los ojos. Abrírselo. Qué gachondeo. A ver... Un disparo. Yo creo que de aquí nada. Pero nos hemos llevado el billete. Era un billete de barco con el sello. Un billete de barco. Cuando era pequeña, papá solía llevarme a pasear a los Batomush como premio. Y esta es la horquilla. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver la puerta donde entró el mimo. Habían cortado un fragmento redondo de cristal de la ventana. Esto era obra de un profesional. Y en el suelo... No. No puedo examinar nada. No me apetecía cortarme y manchar el cristal de sangre. Llame mi anticuada. Pero prefiero guardarme mi ADN para mí. Uy, qué peligroso es esa puerta, ¿no? La vecina le ha usado una escalerilla para alcanzar la ventana. Hacía un rato que había desaparecido. Una puerta que da al vacío. ...de la escalerilla y se la había guardado en el bolsillo. Sin poner ninguna barandilla ni nada. Vale, yo creo que ya está. Bueno, tenemos aquí libros. Yo no... No creo que importe. La librería estaba llena de primeras ediciones poco conocidas. Vamos a salir. Hablar con la viuda. La policía aparecería en cualquier momento. En algún lugar había pistas que me ayudarían a resolver este crimen. Y necesitaba encontrarlas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una ceremonia pagana. Original, sin duda. El tapiz debía de haber costado una fortuna. ¿Y esto? Suponía que aquella tela podía ser útil. Vale, y se la lleva. Ah, y aquí hay un agujero. El agujero era tan diminuto que ni siquiera me cabía la uña. Vale, pero tenemos esto. Que lo podemos usar, ¿no? Sí, ahí está. Nico, se te dan muy bien estas cosas. En vez de consolar a Imelda, estaba saqueando su piso. ¿Por qué? Porque aquí estaba ocurriendo algo raro. Y tenía que encontrar algunas respuestas antes de que llegara la policía. Además, había sido Rosera conmigo. Así que se lo merecía. Vale, pero ¿qué es eso? Una llave. Ah, una llave. Una llave de seguridad. ¿Qué más tenemos por aquí? Un cuadro. Imelda tenía talento, pero no sería yo quien se lo dijera. Vale, está dibujado por ella. Era un tubo de pintura acrílica de color ultramarino. Justo el color del que quería pintar mi cuarto de baño. Lo siento, tengo que irme. Alguien está... Jovencita, ¿qué está haciendo? Esta pintura es de mi color favorito. Por el amor de Dios, quédesela. Venga, quédatela, anda. Vamos a hablar con ella. Disculpe, madame. Dígame. Lamento mucho su pérdida, madame. No es cierto. Usted es periodista. Los periodistas no lamentan nada. No es cierto. Ya veremos. ¿Sabe por qué quería verme su marido? ¿Sabe qué quería contarme? No tengo ni idea. Sus asuntos solo le incumbían a él. ¿Nunca le contaba nada? No. Y francamente, lo prefería así. Vale, ¿y este qué? No conoció su marido a mi padre. No tengo ni idea. ¿No le conocía a usted? Se llamaba Thierry Collard. El padre de Nicole. Y conocía a muchísimas personas que para mí eran desconocidas. En su mayoría, mujeres. Vale, ¿y el mismo? El mismo querría matar a su marido. Pierre tenía muchos enemigos. La mitad de los maridos de París para empezar. Para usted, esto será una gran exclusiva. Supongo que ya está pensando en los titulares. Que sea periodista. No me venga con mil hongas. Todos ustedes están cortados por el mismo patrón. ¿Tiene algún sentido de la ética? No sé qué... Claro, como no sé lo que le va a responder, supongo que le va a responder algo amable o algo grosero. Pero bueno, vamos a no ser tan grosero. Por eso me dedico a esto. Bobadas. Lo hace para ver su nombre publicado. Ojalá. Es mi editor quien firma los artículos. Yo solo hago el trabajo. Bueno, no me da ninguna lástima. La policía no tardará en llegar, madame. ¿Quiere que me ponga en contacto con alguien? ¿Familia? ¿Amigos? No. No tengo familia. Pierre y yo éramos... Realmente, él era todo lo que tenía. No gran cosa, ¿verdad? Yo era su diligente esposa. Nunca me contaba nada. Nunca me dejaba... Sé una cosa, madame. ¿Qué? Si desea descubrir que mató a su marido, deje que sea yo quien me encargue, no la policía. ¿Por qué? ¿Cómo sé que puedo confiar en usted? Vale, vamos a ver... Su marido me invitó a venir hoy porque me necesitaba. Creo que sabía que alguien deseaba matarlo y que yo podría ayudarlo. Dudo que usted fuese la fuente de información que buscaba. Se equivoca. Yo ya estaba detrás de sus asesinos. Estoy segura. Por favor, se lo debe. No sé. Solo necesito unos minutos más antes de que llegue la policía. Realmente tiene sentido de la ética, ¿verdad? Yo ya confío en tan pocas personas. Y quizá Pierre realmente pensaba que usted podría ayudarlo. Pero, por supuesto, eso no le habría impedido seducirla. Tenga esto. Es la llave del salón. Está junto a la biblioteca, al final del vestíbulo. Era la habitación de Pierre. Raras veces he entrado en ella. No podía. Me daba demasiado miedo lo que podía encontrar. Vale, vamos a la habitación. A ver. Vale, esto lo que hace es un resumen. La habitación tiene que ser esta que está aquí. Y estará cerrada. Lógicamente. Vamos a ver la llave que me ha dado. Ahora estaba consiguiendo algo. Vale, un cuadro. A ver. El cuadro retrataba a los carchón juntos. ¿Es un botón? Enamorados. Como decía el poeta, el pasado es un país diferente. O lo había leído en una galleta china de la fortuna. Se oyó un chasquido muy suave. La caja fuerte. Tras del cuadro había una caja fuerte. ¿La llave que acabo de encontrar será la de la caja fuerte? Pues sí. Ahí está. ¿Y esto qué es? Había algún tipo de artilugio. En su superficie había unos símbolos muy extraños. Similares a los bloques de imprenta que hacía en clase de diseño. Si hay una cosa que he aprendido de los símbolos, es que siempre son importantes. Pero estos símbolos estaban arañados en la piedra. Y era imposible leerlos. Necesitaba descubrir la forma de imprimirlos. Al menos la piedra era redonda. ¿Qué podría usar a modo de tinta? ¿Y sobre qué podía imprimir? Por supuesto que estaba robando. Pero Imelda desconocía la existencia de aquel artilugio. Y ya no tenía que preocuparme por Garchon. Vale, tenemos la pintura. Que nos ha regalado... La... La viuda. La pintura... ¿Dónde está? Esta pintura. Si aplicara la pintura directamente sobre el cilindro, haría un estropicio. La pintura se escaparía por todas partes. Vale. No necesitaba encender la luz. Aún había luz suficiente. Este no era el momento de tumbarme en el sofá para representar mi versión de María Antonieta. Aunque es muy popular en las fiestas. Sobre todo en las de los gays. No me preguntes por qué. Vale, vamos a mirar el escritorio. Tal y como esperaba, el escritorio era otra valiosa antigüedad. ¡Qué aburrimiento! Era evidente que el papel secante y la bandeja se habían colocado... Ah, ahí está. Vale. Tenemos papel. No necesitaba una hoja de papel secante. No mientras estuviera en blanco. El corazón me dio un vuelco. Era un elefante tallado. Pero no un elefante tallado cualquiera. Lo había tallado mi padre. Estaba tan segura. Porque en mi piso tenía a su hermano gemelo. Lo había tallado en una caja. Así que Garchon conocía a mi padre. Realmente habían sido amigos. Decidí llevarme el elefante tallado. Era evidente que no tenía ningún valor para Imelda. Vale. Está claro que el padre tiene que ver con esta historia. Vamos a poner, por ejemplo, la... Bueno, la pintura aquí arriba ya hemos visto que no. Y si ponemos la pintura aquí... Ahí estamos. Y ahora pasamos la piedra por encima. Vale. La piedra por encima de la pintura. Hice que el artilugio rodara por la bandeja hasta que estuvo totalmente cubierto de pintura. Y ahora... La piedra encima del papel. Genial. El rodillo y la pintura funcionaron tal y como imaginaba. ¿Pero qué ponía? Era una especie de mensaje codificado. Ponía su judice. Puede que no haya aprendido mucho como periodista. Pero había un término que conocía bien. Significa que un caso legal está en manos del tribunal. Debajo había una secuencia de letras que no tenía sentido. De pronto advertí que existía una relación entre el billete de barco y el mensaje codificado. El billete de barco llevaba el siguiente sello. Bató de la conciergería. Los antiguos tribunales se encontraban en la conciergería de la isla de la cité. A la orilla del río. Por lo tanto, era posible que su judice tuviera un significado literal. Debajo de los tribunales. Debajo de la conciergería. Tenía la certeza de que allí encontraría todo lo que necesitaba. Además, toda esta opulencia hacía que echara de menos la pobreza de mi vida. Era una gran historia. Y también un rompecabezas muy complejo en el que faltaban muchas piezas. Pero yo iba a resolverlo. Si tan solo lograra recordar el nombre de aquel premio que reciben los grandes periodistas. Bueno, seguro que esta vez me lo darían a mí. Vale, vamos a guardar. No vayas a ver que... Vale. ¿Y esta puerta? Estaba cegada, por supuesto. Y aquí nada más. Yo creo que ya está. Ya hemos recogido todo lo que necesitábamos de la casa. Creo que nos podemos ir ya. Y habrá que ir, pues, a los tribunales. ¿Dónde ponía ahí? Debajo de los tribunales. Vamos a volver a hablar con la viuda. ¿Ha encontrado algo útil? ¿Esta escultura sabe algo de ella? Era de Pierre. ¿Qué tiene que ver una estatua con...? Por favor, necesito saberlo. Se la regaló un amigo. Tenía algo que ver con África. ¿Nunca le contó nada más? No, creo que era muy importante para él. Siempre la tenía expuesta. ¿Por qué quieres saberlo? La talló mi padre. Oh, entiendo. No lo sabía. Imelda, haré todo lo que pueda por encontrar al asesino. Gracias, querida. Y si la policía pregunta... No se preocupe. Usted nunca ha estado aquí. Su judicia era la clave. Tenía que encontrar el modo de acceder a la parte inferior de la consigliarí. Decidí dirigirme de inmediato al muelle de la isla de la cité. Si existía alguna forma de acceder a la parte inferior de la consigliarí. Tenía que ser desde ahí. Vale, una hora más tarde ya estamos... Ajá, aquí. Garzón no parecía ser una de esas personas que perderían el tiempo junto al río. Sin duda iba allí porque se traía algo entre manos. Algo que había acabado matándolo. Vale, podemos irnos. Tenemos el barco este. Salí con un chico que tenía una barcaza. Aquella fue la relación más húmeda de mi vida. En todos los sentidos. Esto no será tan fácil de abrir. La verja no se movería. Y esta tampoco, supongo. Ahí hay un símbolo. Que es el mismo que parece... Uy, bueno, tampoco se abre. Pero parece que es el mismo símbolo que está aquí, ¿no? Es este símbolo. ...de pintura, apareció un mensaje secreto impreso. La cruz me resultaba familiar. La había visto en alguna parte. Estaba abordada la tela que había cogido en el piso de los carchón. Sabía que iba por buen camino. No. Intenté empujar la verja. Pero no se murió. Dos extraños candados impedían que los arrojos liberaran la puerta. Vale. Un puzzle. Hay que quitar esta barra de aquí para que pueda abrir la verja. Pero esto... Para mover un bloque haz clic sobre él y arrastro horizontal o verticalmente. Vale. Vale, a ver. Bajar estos dos no sirve de nada. Sirve para quitar este, por ejemplo. Vale. Yo creo que este de aquí, tengo que ponerlo aquí. En esta zona. Pero para eso tendría que... Este tiene que bajar. Y necesito espacio entonces. Vale. Este ya lo quité de aquí. Este ya lo quité de aquí. No. Este tiene que bajar. Hay que ponerlo aquí. Hacia arriba no se puede. Este sí se puede mover arriba. Pero este tiene que estar aquí. Pero para eso antes... Hay que quitar este de aquí. Vale. Y el otro será algo parecido. Ese es el que nos interesa quitar Y pasa lo mismo Arriba no se puede Así que tiene que ser hacia abajo Esto puede moverlo Y este Ah, ahí está Esto se puede mover ¿Cómo quitar? Este hay que quitarlo ¿Cómo quitarlo? ¿Cómo quitarlo? Este creo que tengo que subirlo arriba, pero para subirlo primero hay que quitar este que está aquí. Pero claro, lo está bloqueando este. Gracias por ver el video. No, así no. Ah, lo estoy bloqueando totalmente. No, así no. Vale, yo tengo este abajo. Nada como un buen colegio de monjas para convertirse en una experta en forzar cerraduras. Vale, lo voy a grabar aquí. Para hacer una habitación llena de trastos, el sistema de cierre era muy sofisticado. Este lugar me parecía muy sospechoso. Pues sí. A ver, la barca está hecha. Esta que está rota. A ver si sacamos algo de ahí. Ups. ¿Y aquí qué tenemos? Un viejo casquillo. ¿Qué estaría haciendo ahí? Casquillo, pero de bala. El estuche de bronce era liso y totalmente redondo. A los lados estaban talladas las palabras, siniestra y diestra. Una buena chica de colegio de monjas sabe decir en latín izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¿Pero qué significaban aquí? Vale, es como una... como una combinación de una caja fuerte. No ocurrió nada. Hay que usar algo. No creo que el casquillo... No. ¿Y el cilindro? El cilindro es lo que había que usar ahí. Misterio resuelto. El cilindro de piedra de gargón encajó en el hueco. Con un chasquido satisfactorio. Ahora sí. Ahora puedo mover izquierda, derecha. Un alerre chasquido me indicó que lo había colocado en la posición correcta. Era como apoyar un vaso en una caja fuerte. Otro chasquido. Otro paso más. No creo que esto sea así, ¿no? Vale. Esto tiene que ver con lo que dice aquí. Tras hacer rodar el cilindro cubierto de pintura, apareció un mensaje secreto. Ponía su... Tras... Ponía su... SD, SS. Y luego aparecía una secuencia de letras. SD, SS, DSS. Vale. Eso es izquierda o derecha. Pero a ver... S y D. Ahora tengo que recordar la secuencia. Que tampoco era tan complicada. A ver... SD, SS, DSS. S. D. Otro chasquido. SS. D. S. Y S. Creo. Ahí estamos. Me encanta el chasquido de los cegojos a la PSA. Vamos a ver si esto no es un laberinto. No. Bueno. Por ahora no. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Una cruz? Oh, Dios mío. La lusa descendió con una fuerza terrible. Y nos hemos quedado encerrados. Ajá. No hay nada que la sujetara. La cruz se ascendió de nuevo. Vale. Algo que lo sujete. El casquillo. No sé. Habrá que usar algo. No. El elefante. No vamos a quedar sin elefante, no. A ver, o algo que haya aquí en la propia habitación. Bueno, vamos a mirar esto antes. Al bajar la puerta, eso se abrió. Él no se movería. Al levantar la cruz, se había cerrado la puerta de acceso. Pero también se había abierto una especie de panel de piedra. ¡Qué ingenioso! Vale, puedo usar algo aquí. A lo mejor hay que usarlo ahora. El casquillo. La cruz de piedra estaba apuntalada. Ahora sí. Pensé que estaba consiguiendo algo. Tuquila, Muisca. No ocurrió nada malo. Y eso era bueno. Siempre he estado muy unida a mis dedos. Sin duda, esta ranura tenía algún uso concreto. Pero ¿cuál? Una ranura. Una ranura. No sé, es que no tiene sentido... No sé, el elefante, no creo. No. Voy a mirar otra vez a ver si dice algo nuevo. Una muesca redonda tallada en la piedra. Una muesca redonda con la llave esta. ¿Puede ser? No. Esa era la llave de la caja fuerte. Y esto es la llave de la puerta. Tampoco tiene sentido. No. A ver, ¿no será que es el casquillo lo que hay que poner ahí? Y hay que apuntalar esto con otra cosa. Esto no sujetaría la cruz en lo alto, pero iba por el buen camino. Necesitaba algo más resistente. El elefante... No. El elefante no lo hace. Qué raro. El elefante suelta la... Con los demás objetos parece que no suelta la cruz, pero con el elefante sí. No sé por qué. La llave... Esto no sujetaría la cruz en lo alto, pero iba por el buen camino. Necesitaba algo más resistente. Lo único que parece que lo sujeta... Es el casquillo. A ver, no me habré dejado atrás algún objeto. Si movía el esquife, solo conseguiría destrozarlo más. No me apetecía levantar de nuevo la abeja y arriesgarme a quedar atrapada en ese lugar. Vale, me habrá faltado algún objeto. No iba a marcharme todavía. No, vale. No se va. No se va. Era el viejo cobertizo para botes de la concierge aquí. Si mi interpretación sobre el significado de su judicia era correcta, la respuesta tenía que encontrarse aquí, en algún lugar del muelle. Y la barcaza no sirve para nada. Vale. Solo para examinarla. Salí con un chico que... Sí, eso ya me lo has dicho antes. Pues yo creo que... Entonces que no me falta por... No me falta por recoger ningún objeto. No me falta por... ese también lo suelta voy a usar el casquillo y es el único objeto que ha funcionado en el casquillo y ahora a lo mejor puede usar todos los objetos aquí no ese no tampoco y no tu que la música no y eso era bueno sin duda estará no va a tener algunos y 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 Esto no sujetaría la cruz en lo alto Pero iba por el buen camino Necesitaba algo más resistente El panel no se movería Bueno, ya, a ver Aquí hay algo en el suelo Me someto a la ley o a la muerte Supongo que esta gente no creía la libertad, la igualdad ni la fraternidad Sí, lo admito Era la empollona de la clase Pero también me pintaba los labios y las monjas nunca se dieron cuenta A ver, otro objeto que haya por aquí Uy, ¿me puedo llevar el cilindro? Ah, ahí está Retiré el cilindro de piedra Entonces es eso Seguramente el cilindro es lo que va aquí A ver, el casquillo es lo que va aquí Y vamos a ver si el cilindro va aquí Si no, ya no sé qué hacer Eso era El artilugio encajó la perforación en el agujero Tras las viejas paredes Oí como cobraba vida algún tipo de mecanismo Pero lo que fuera que activara Ahora estaba atascado Vale, atascado Si me llevo el casquillo, ¿qué pasa? Retiré el casquillo La cruz no descendió Había algún mecanismo que la sujetaba en lo alto Vale, ¿me puedo llevar ahora el cilindro? No O sea que El cilindro se tiene que quedar ahí Me puedo llevar el casquillo Pero no el cilindro Vale, a ver Vamos a examinar la puerta que se abrió un poquito El hueco era tan estrecho Que no se me ocurría para qué podía servir Necesitaba algo lo bastante fino para forzar la puerta Lo bastante fino La tarjeta esta Tampoco La horquilla La horquilla La puerta necesitaría algo más resistente que la horquilla Pues A lo mejor el El casquillo Que sí que lo puedo quitar de aquí Retiré el casquillo El hueco era demasiado estrecho Necesitaba encontrar algo más plano Pues no Más plano Esto no es lo suficientemente resistente Y no creo que las llaves de esta sirvan Ni esta Ni esta tampoco Y el elefante tampoco No va a caber No Vale ¿Se puede de alguna manera aplastar el casquillo? ¿Para que pueda caber? No 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 Porque lo que dice es El hueco era demasiado estrecho Necesitaba encontrar algo más plano Algo más plano La cruz no descendió Había algún mecanismo que la sujetaba en lo alto No era necesario apuntalar la cruz Vale Lástima El casquillo era demasiado ancho Era imposible que pudiera forzar la puerta No Algo más plano Algo más plano Yo sigo creyendo que es el casquillo que hay que aplastarlo de alguna manera Ahí Ha puesto el casquillo ahí Vale Entonces si levanto la cruz Lo aplastará la puerta Pero claro Ahora tendría que apuntarla a la cruz ¿Funcionará con el casquillo aplastado? Supongo que sí La grasa de piedra había aplastado un extremo del casquillo Sí Sí, sí funciona Ahora Me puedo llevar el casquillo aplastado Y ahora sí Que tiene que caber por debajo Retiré el casquillo Ahora sí Otro uso apropiado para un casquillo Otra habitación secreta Alguien tenía algo que ocultar ¿Pero qué estaba buscando? Vamos a poner Partida 1, 2 y 3 Y vamos a ir intercambiando Vale, algo de luz Porque no se ve nada Ella tiene nada Que algo que dé luz No No hay nada No se puede seleccionar nada Era el bonito elefante Que había tallado mi padre A ver si al acercarse A algunos lugares Puede examinarlo No Ah vale Vale, aquí tenemos otro hueco Esto no iba a ayudar Una puerta Como esa Siempre tiene algo importante Detrás Tenía que descubrir El modo de abrirla No sé si será Con el cilindro Pero claro Cuando quito el cilindro Se cierra la puerta O a lo mejor ya no En este viejo escritorio No encontraría nada Nadie lo había usado En años Las banderas Se habían descolorido Pero su mensaje Se veía con claridad Insignias fascistas Un mensaje de odio En el interior del cajón Encontré una nota escrita En algún tipo de código Vale Vamos a ver Que código es este Ay no me digas Que hay que ir traduciendo Para decipherar el código Hay que hacer coincidir Los símbolos Con su letra correspondiente Selecciona el símbolo Y luego lo mismo Con la letra Si te equivocas Haz clic en el botón De atrás Para retroceder O el botón reiniciar Para empezar Uf Hay que ir uno por uno Este Vale Ya veo No sé si hay que Si tenemos que traducirlo Nosotros O hay alguna pista De la traducción De algún sitio La ausencia de polvo Indicaba que alguien Había trabajado Recientemente En este escritorio Y ella está aquí Dios mío La página impresa Contenía información Personal sobre mí Desde mi comida favorita Hasta mi contorno De cintura Nos equivocaban En lo del chocolate Pero vamos Yo uso la talla 38 Incluso había una fotografía Que alguien me había hecho Con un teleobjetivo Carlson No podía haber hecho Esas fotos Esto era algo grande Y organizado Yo formaba parte De la trama Y habían matado A varias personas Era el artículo Que había escrito Sobre el asesino Del disfraz Mis sospechas Eran ciertas Carlson Lo había recortado Dos empresarios Habían sido asesinados Uno en Italia Y el otro en Japón En ambos casos El asesino Había ido disfrazado Primero de pingüino Y después de muñeco de nieve Pero esa no era La única relación Que había entre ambos crímenes Para los medios Ambas víctimas Habían sido famosos Bien hechores Pero yo había demostrado Justo lo contrario ¿Qué relación había Entre Carlson y ellas? Mis artículos Sobre el asesino Del disfraz Mis artículos Vale, lo mismo Los sedimentos Que había al fondo De la jaga No se habían secado Ni habían emoecido No llevaban ahí Más de un día Algo más En el escritorio Esto va a cerrar El cajón, ¿verdad? Ah Lo va a sacar Mierda ¿No odias que ocurran Estas cosas? Pues no, depende Si hay algo dentro No Una vieja fotografía Había caído En la parte posterior Del cajón Era muy antigua Pero el tipo Que aparecía En primer plano Era inconfundible Carlson A sus espaldas Había soldados Una aldea en llamas Y un cadáver El lado derecho De la fotografía Había sido recortado Obviamente Alguien había decidido No seguir formando Parte de aquella fotografía No me sorprendía La foto era de África En los años 60 Cuando una revuelta Fue brutalmente sufocada Y ahí estaba El rey de los medios En persona Carlson Encarnándose De poner fin a la revuelta Aquella fotografía No era solo Una prueba poderosa También era mi billete Para una historia explosiva Vale Aquí en el otro La otra parte De la foto Quien está Es el padre No había nada más En el cajón Vale Vamos a intentar colocar El cajón había salido fácilmente Pero era imposible Meterlo de nuevo En su sitio Pues se queda ahí Vale ¿Qué más tenemos por aquí? ¿A dónde va? Las banderas Se habían descolorido Pero su mensaje Se veía con claridad Insignias fascistas Ah vale Es lo mismo Que vimos antes Pues lo único Que me queda aquí Es intentar Descubrir esto Pues es que Si tengo que hacerlo yo Esto va a ser un lío Y espero que sea en español Supongo que sí Vale Imaginemos Que Estos dos Se repiten Podría ser esto La Olo Y aquí Hay una letra suelta Podría ser una Y Y aquí Hay dos letras Iguales Que dos letras Pueden estar juntas En español La L La L Puede ser Podría ser Esta Una L Esperemos que esto no sea Un nombre O algo así De algo Que tenga Dos S juntas O alguna cosa así Vale Pero tiene un punto Detrás Puede que sea un nombre De algo Esto El nombre De una persona Quizás ¿Carchón? Puede ser Vamos a probar Si esto es la C Y Esto es una A No, no puede ser No puede ser No puede ser Es que si lo tengo que hacer Yo así Sin pistas Y sin nada Va a estar Complicadísimo Vale Y aquí Y aquí hay dos Si No puede ser No puede ser No puede ser Esta se repite mucho, y las A son las que más se repiten en español. ¡Suscríbete al canal! Y aquí hay una letra suelta que solo existe esa, nada más. Tiene que ser una letra que casi nunca se use. ¡Suscríbete al canal! todo esto tiene sentido lo que estoy haciendo no es nos en en todo esto tiene sentido y aquí puede ser podría ser esto vamos a ver puede ser esto asunto asunto no asunto no cabe y esto puede ser una erre dónde está y esto podría ser una griega quizá está que este es que está sola aquí y me parece que no puede ser esto una de todos esto es una l todos los que raro que no haya más des y esto puede ser una l dónde estás aquí todos los que una q y esto así y esto puede ser una u sí yo creo que está va bien va bien la cosa adjunto esto es una a adjunto esto es una jota este ocho tumbado es una jota y esto puede ser una m y esto puede ser una m y esto una i en julio y esto puede ser una c completo y esto es una p adjunto adjunto estamos en peligro esto es una jota y falta la erre que es este símbolo Pierre, adjunto informe completo, esto no puede esperar, es muy, esto es una Y, urgente, Arnaud y llamada muertos, no es una coincidencia, creo que todos los que nos vimos, en julio estamos en peligro, tenga mucho, esto es una H, cuidado, y no sé quién es el que firma esta nota, pero puede ser cualquiera, a saber, no, Ahí está, X, Pierre, adjunto informe completo, esto no puede esperar, es muy, urgente, Arnaud y llamada muertos, no es una coincidencia, creo que todos los que nos vimos en julio estamos en peligro, tenga mucho cuidado, X, ¿Y cómo sabe que es X? Si es la única letra que está, que está en todo el texto, Había tenido razón desde el principio, por eso había querido verme, pero ¿qué sabía yo que él no supiera? Tenía suficiente para una historia, una historia sorprendente con la que me forjaría un nombre, y destruiría el de Gargón, tenía que regresar a casa enseguida y ponerme a teclear. Piso de Nico Bonsoir, Colar Nico, soy Ronnie Hola Ronnie, ¿has descorchado ya el champán? Estás loca ¿Qué ocurre? Espera un momento, ¿no vas a publicarlo, verdad? Por supuesto que no Es el mejor artículo que he escrito en mi vida El último, por lo que a mí respecta Es importante Es un suicidio, no puedes destruir a un héroe nacional Se lo merece Su cadáver ni siquiera está frío Ronnie, hace dos horas te conté lo que había descubierto y te encantó, me suplicaste que lo escribiera de inmediato En un periódico, dos horas son mucho tiempo, Nico Alguien ha hablado contigo, ¿verdad? Escucha, Nicole, y escúchame bien Pierre Carçon tenía muchos amigos, amigos muy poderosos Por tu propio bien ¿Quieres que me olvide del tema? Lo has entendido perfectamente Fin de la conversación, buenas noches Este debería haber sido mi gran logro Pero sabía que no había ningún otro lugar donde vender la historia Si Ronnie no la publicaba, nadie lo haría Alguien ha convencido al editor para que no lo publique ¿Quién? ¿Y por qué? Porque antes estaba encantado del artículo Mademoiselle Collard, me llamo Plantard Necesito hablar con usted sobre su historia Su historia sobre Pierre Carçon ¿Cómo se han pegado? Madame, ahí fuera hay personas que se sentirían muy molestas si esa historia saliera a la luz ¿En serio? Bueno, pues hoy es su día de suerte No van a publicarla Lo sé Deberíamos vernos ¿Deberíamos? Tengo información sobre su asesino del disfraz Mañana por la mañana A las ocho en punto Cafetería La Sandelle Berthe Rue Alain Coeur Llevaré un abrigo gris No debe hablar con nadie de esto Usted no puede decirme que... Mañana a las ocho La estaré esperando La gente suele quejarse de los artículos que se publican en los periódicos Pero no es normal que se quejen antes de que se hagan publicados Empezaba a estar aterrada ¿Podía confiar en aquel tipo? Plantard ¿Debía reunirme con él? ¿O olvidarme de todo? No sabía la respuesta Cafetería de Chandelle Berthe A la mañana siguiente Solo llevaba una semana en... Anda, aquí está George George Stobart Mi último descubrimiento era un pequeño café La Chandelle Berthe La camarera aseguró que... Estaba colada por mí El atractivo Stobart, supongo Poco sabía yo que mi ensoñación se iba a interrumpir tan bruscamente Así es como empieza el juego original Justamente aquí Aquí es donde empieza el juego original Lo que hemos visto, la animación que hemos visto Es la animación inicial del juego... Me levanté indignado Estaba disfrutando de mis vacaciones Y de pronto había recibido la paliza de unos payasos Supe de inmediato que tenía que hacer Iba a encontrar a ese payaso y llevarlo ante la justicia Porque la justicia importa La justicia existe cuando hay libertad Igualdad y... Fraternidad Esa fue la razón por la que estudié Derecho, ¿no? Bueno, esa y el dinero Vale, por lo menos ahora en el juego original no sabíamos quién era la persona que habían matado Ahora sabemos que es Plantar Y no sabemos el por qué Todo lo que hemos jugado hasta ahora Nos aclara bastante de la historia del por qué De quién es el payaso Y por qué mata Plantar Bueno, el por qué no Pero sabemos que tiene algo que ver con... Con Nicole Y tiene algo que ver con el artículo que no le han dejado publicar Así que vamos a intentar entrar Plantar está muerto Que era el objetivo del payaso Bueno, el asesino del disfraz Tipo muerto me dejó como un flan Intenté no cruzar su mirada mientras registraba los bolsillos del muerto Ni cartera, ni papeles, ni tarjetas de crédito El pasado del tipo era una página en blanco Sentía que necesitaba algo fuerte para beber Pero no me gustaba nada el sabor del brandy Ay, no te lo vas a llevar Por si acaso Vamos a hablar con la camarera Uff, mi cabeza Nunca más ¿Cuánto vodka he bebido? No me lo digas ¿Cómo te llamas, Sherry? George Stobart, ma'am Parece que necesita que alguien la eche una mano No me vendría mal una copa Me encuentro mal Mareada y dolorida Y ni siquiera me acuerdo de la fiesta Relájese y tranquilícese La han dejado fuera de combate No me diga ¿Qué ha pasado? Ha habido una explosión Intente no moverse ¿Es médico? ¿Qué le decimos que sí? No, pero solía jugar a médicos cuando era pequeño ¿Se acuerda de algo? No Necesito una copa Sirvame un brandy Vale, venga Solo con hielo Simplemente deme la botella con una tetina Supongo que una gota no hará daño Así está mejor Se tragó el brandy como si fuera agua Me alegro de que no tuviera que pagar la cuenta ¡Hala! ¡Ey! ¡Despierte! No respondió Si quería otro cappuccino Me lo tendría que servir yo mismo Como el espejo ya estaba roto Esperaba estar a salvo de la maldición El espejo se había roto en mil pedazos Alguien tendría siete años de mala suerte Pobre hombre Estaba bastante hecho puré ¿Y para qué he hecho lo de...? Bueno, lo del espejo no sirve para nada, ¿no? No me puedo llegar ningún trozo de espejo Y solo para mirar A plantar a través del espejo nada más, pues Vamos a salir Y a mirar esta zona de aquí Y este de aquí al fondo sigue trabajando Ha habido una explosión Y el tío sigue ahí trabajando Y no está la policía No hay nadie El artículo de primera página Se refería a la visita de un premio Nobel De un país impronunciable De Europa del Este Me fijé en el texto que aparecía A pie de página Decía Shala Eddin 1345 La gran historia trataba sobre el brutal asesinato De un magnate francés de los medios de comunicación Disparado a sangre fría El tipo rebosaba confianza Como buen estadista francés Val, no sé si este número servirá de algo La columna se centraba exclusivamente en los rumores Las habladurías y el sensacionalismo No creo que haya nada más Pensé en poner bien la mesa Pero me imaginé Que era mejor dejar la prueba Tal y como estaba Son dos voces distintas O sea Han utilizado las voces originales Y las frases nuevas las está doblando otra persona diferente Vale, por aquí O por ahí Quieto Quédate donde estás No dispare Soy inocente Soy americano No te decides, ¿eh? Exijo ver al cónsul americano Tira las armas Y échate al suelo Guarde esta cosa Sargento Moué Lo siento, monsieur Pero no podemos dejar que se marche ¿Estoy detenido? Ah, no Solo quiero hacerle unas preguntas A Navan Al café Marche Qué jaleo No hay derecho a que pongan esta bomba, ¿verdad? Ya vale, monsieur Moué ¿Se le ha ocurrido pensar que a lo mejor está muerto? Oui, monsieur Pero prefiero ver el lado positivo Además me acuerdo de un caso Donde el asesino escapó fingiendo que estaba muerto De todas maneras En este caso el hombre está bastante muerto Examine a la chica y tome la declaración Si puede Y maintenant a trabajar Su nombre, por favor George Stobart Soy de California ¿Y qué le ha traído a París, monsieur Stobart? Viaje Estoy recorriendo Europa Ha elegido bien Esta es la época en la que la ciudad está más bonita, ¿no? Eh, sí, supongo Aparte de las explosiones de bombas ¿Estaba cerca del café en el momento de la explosión? Sí Estaba sentado en la acera Tengo suerte de estar vivo El inspector no hizo caso a mi comentario ¿Vio entrar al fallecido en el café? Sí Sí que lo vimos Creo que sí que lo vimos Chocó con la camarera Sí, lo vi ¿Estaba solo? Eh, sí ¿Y le dijo algo? No Estaba más interesado en la camarera ¿Vio a alguien más en el café? Al payaso Sí Había un tipo disfrazado de payaso Llevaba un acordeón ¿Un acordeón? Pues ya me empiezo a formar una imagen general Y no es una imagen agradable Maué, ¿está la chica bien? ¿Sobrevivir? Si sobrevive a la resaca La chica no recuerda haber visto un payaso, monsieur Eso es extraño ¿No cree, monsieur? ¿A quién voy a creer? Me pregunto Eh bien Ya he oído suficiente ¿Qué quiere decir? Tengo suficiente con que usted no sabe nada Puede marcharse Espero que este pequeño incidente No estropee el resto de sus vacaciones ¿Y qué hay de mi seguridad? ¿No me puede dar por lo menos un consejo? ¿Qué le puedo decir? Manténgase alerta Y tenga cuidado con los personajes sospechosos Y no cruce la carretera hasta que el hombrecillo esté verde ¿Qué gran consejo? Sinceramente no creo que esté en peligro Si recordara algo importante, por favor, póngase en contacto conmigo Esta es mi tarjeta Gracias Eso es todo Puede irse No hay mucho de dónde sacar, monsieur En la superficie no Pero ¿qué se esconde en el subconsciente? Ojalá pudiéramos abrir la puerta ¿Lo dice en serio, monsieur? Pensé que su interés por la detención psíquica era solamente académica Y aquí está Nicole Vamos a hablar con ella A ver si podemos No podemos hablar con ella A ver si podemos hablar con ella Ahora Sí, se metió dentro Justo antes de que la bomba explotase Tú no estabas relacionado con él, ¿no? Oh, no Nada parecido Soy Nicole Collard De La Liberté ¿Qué es eso? ¿Algún nightclub? Ah, no Es un periódico ¿Eres periodista? Soy una reportera gráfica independiente Digamos que tú podrías hacerme una entrevista sobre la bomba Sabes, la versión de un testigo presencial Minutos después de la sacudida que conmovió todo París Ya sabes, tragedias de la vida real, interés humano, ese tipo de cosas Me ceñiré a los hechos, gracias ¿Viste al que puso la bomba? Ya sé que parece una locura, pero iba vestido de payaso Oh, vaya Es él otra vez Vale, a ver qué tenemos por aquí ¿Quién era el hombre con el que tenías que encontrarte? Su nombre era Plantard Yo no lo conocía, pero él me llamó ayer por la noche Dijo que tenía una historia que me interesaría Me pidió que nos encontráramos en el café Supongo que nunca sabré qué me quería contar A no ser que tengas el don de Rosso para la interrogación psíquica ¿Cómo consiguió Plantard tu nombre? Por el periódico La Liberté Yo había escrito un artículo conectando dos asesinatos sin resolver Uno en Italia, el otro en Japón Los casos eran increíblemente parecidos Una víctima rica, sin motivo aparente Y un asesino disfrazado Plantard dijo que él me podía proporcionar más información De alguna manera, el payaso debe haberse enterado de nuestra cita ¿Conoces a un oficial de policía llamado Rosso? ¿Rosso? ¿Rosso? Nuestros caminos tienen la costumbre de cruzarse Si no te conociera, diría que ha sido deliberado ¿Has visto a Rosso? ¿Está aquí? Está dentro, intentando interrogar a un testigo con sus poderes psíquicos ¿Qué? Ese tipo está chalado Sí ¿Has visto al payaso anteriormente? Es una larga historia Yo tengo mucho tiempo Yo no ¿Por qué no me cuentas algo sobre ese payaso? ¿Por qué quieres involucrarte? Porque casi me mata, ¿no es razón suficiente? Supongo que sí Escucha, te daré mi número de teléfono Tú me ayudas con mi historia y yo te cuento lo que sé Y ahora mismo vamos a dejar bien clara una cosa Estos son solo negocios Ok, trato hecho Tengo que revelar estas fotos ¿Avientor, monsieur? De acuerdo, ya nos veremos Ay, no me he dejado... Había, podía hablar arriba Pero abajo me dejaba opciones para darle objeto Y no me he dejado... Darle ningún objeto ni nada Bueno, vamos a volver Podemos ir por aquí o por este lado Este me va a decir que no Que no me lleve nada A ver... Sí, estate quieto Sal de ahí ¿Qué crees que estás haciendo? Estaba admirando tu caja de herramientas Ah, uy Ya has mirado suficiente, ¿no? Te lo abierto Si lo tocas te rompo el cuello Vale, ya te he entendido Vale, voy a hablar con él Pensé que te habían arrestado No, era un error Cuando sacó esa pistola Pensé que era el final Esas armas automáticas disparan en serio, ¿sabes? Se confundió Pensaba que era un terrorista ¿Tú? ¿Tú? ¿Un terrorista? Me imagino que solo estaba haciendo su trabajo Vale, vamos a interrogarle sobre plantar ¿Has visto a un viejo con un maletín? Sí Viejo memo estúpido ¿Sabes lo que me dijo? El trabajo me fascina, va y me dice Podría mirar todo el día Kelbit Te podría ver arrancando la cabeza Ves aquí también ¿Quieres leer mi periódico? No tengo tiempo para leer eso ¿No ves que estoy ocupado? Podías leerlo en la hora de la comida Solo tengo 10 minutos Y si mi jefe se saliera con la suya No tendría ni eso Me pondría un suego Y así no tendría que pagar para comer Venga, coge el periódico y deja de quejarte Vale, se lo ha llevado Buah, mira esto Malditos liberales Chah, salvar a los delfines Cogerlos y comerlos es lo que yo digo Todo ese jaleo por unos peces Ahora esto está mejor Vaya tamaño Como corchos de botellas de champón ¿No? Ah, ¿qué es esto? Salaheddin Corren el Prix de l'Arc de Tronf Es una carrera de caballos ¿Un caballo? Una leyenda Ucefalo vuelto a nacer, mon ami Esa yegua es como un gallo Vale, se va a apostar Ahora es cuando puedo Llevarme las herramientas Me voy a apostar dinero en esa yegua ¿Qué pasa con tu caja de herramientas? Que la den Sírvete tú mismo Ahí está Encontré en la caja Una herramienta en forma de T No sabía que era Pero parecía útil Voy a guardar En la verja enorme Había una puerta de acceso más pequeña La puerta estaba totalmente cerrada Y aquí... Bueno, a ver Esto será la comida Es un teléfono Dígame Nicole Collard Hola, soy George Oh, hola Bueno, no he tenido mucha suerte ¿Has encontrado algo? No Mira, ahora mismo estoy muy ocupada Llámame si tienes noticias nuevas ¿Vale? Ah, imagino que sí Vale Hasta luego Vale, si encuentro algo Tendré que avisarla Y por aquí no se puede ir Voy a ir por este lado ahora Por aquí Esta voz es distinta Me intrigaba a Nicole Lo que pudiera contarme Sobre la explosión Respiré profundamente Y me preparé para escalar la tubería Supongo que el payaso No se habría escapado por los tejados Decidí que ya había tenido Suficientes líos con esa tubería ¿A dónde la vas a llevar? Vale, a ver qué hay en la basura Olía como si alguien hubiera echado Un camión entero de pescado En un vestuario Una calurosa tarde de verano El payaso se ha ido por las alcantarillas No había nada de interés Y ya está Y ahora no podrá abrir la alcantarilla Y para eso sirven las herramientas Supongo No puede La tapa era demasiado pesada Y difícil de levantar Con las manos desnudas A ver Para esto sirve La herramienta que Que había allí Claro Levanté la tapa Y se desveló lo que olía Como si fuera la entrada De una alcantarilla Vale, ¿qué es la nariz del payaso esto? Cuando recogí la bola de plástico Me di cuenta que era para ponérsela Era la nariz roja del payaso A ver, espero que no sea un laberinto ¿Qué más tenemos por aquí? Un pañuelo a lo mejor Cogí el pañuelo empapado Sí Estaba frío y grasiento Como de sobras del desayuno ¿Y aquí esto qué es? Agarré parte del metal E intenté sacarlo de su anclaje ¿Pero qué es? Era el pedido empapado Que había encontrado En las alcantarillas Era el material de desecho Que yo había encontrado En la alcantarilla Pero tú me dices ¿Qué es exactamente? Vale, vamos a subir ¡Ey, hola! Quédate, ¿dónde estás? ¡Tú! ¡Tú! ¡Rata de alcantarilla! Sabía que volverías Y ahora te he pillado ¿De qué estás hablando? Eso está prohibido Sal de ahí inmediatamente Eso es lo que estoy intentando hacer Dame la mano No me pillarás Con trucos como ese Mantente a distancia, monsieur Ok, ok ¿Y ahora qué estás buscando? Terroristas La panda de tipos más asquerosos Más desagradables Más sucios Que jamás hayas visto Ah, ingleses sin duda Perros, arnosos El día que abrieron ese túnel Fue un mal día para Francia Te lo digo yo Si estuviera en pleno uso De mis facultades Marcharía para allí Y se lo diría Bueno, sean quienes sean Han volado el café ¿Qué? ¿El café? ¿Explotado? ¡Mon dieu! ¡Eso es terrible! El tipo que lo hizo Era un asesino calculador De sangre fría Estaba disfrazado De payaso Lo seguí hasta la alcantarilla Y creo que se dirigió Hacia aquí ¡Mon dieu! Entonces el hombre Que yo perseguí ¿Crees que ese hombre Y el payaso Son... La misma persona? Bueno, sí Se me había pasado Por la cabeza Eso todavía no explica Qué hacías tú Dentro de la alcantarilla Por lo que sé Estás aliado con él Ah, no Yo soy un simple turista La mayoría de los turistas Se conforman con la Torre Eiffel El Louvre O Pirel Nunca me había dado cuenta De que mis tuberías De desagüe Constituían una atracción turística Vale A ver Yo creo que Si acabamos con Con todas las Las preguntas aquí Me va a pasar como antes Que dejará de hablar Así que Voy a darle primero Los objetos A ver Esto es lo que utilicé Para abrir la tapa del agujero Justo como pensaba No viniste a estas alcantarillas Para nada bueno, ¿verdad? Un resbalón Y habría estado Hasta el cuello Quizás te gustaría Echarle un vistazo A mi tarjeta ¿Qué es esto? Inspector Agustin Rosso ¿Qué pone ahí? ¿División de homicidios? Homicidios La tinta se ha corrido Entonces tú No eres un turista Ok No lo soy Te he mentido Y lo siento Ah, se va a hacer pasar Por el inspector ¿Sabes? Tenía la impresión De que había en ti Algo diferente Es Tu postura Tu Pose Oh, sí No hay forma de confundir El porte De un hombre disciplinado Debería haberlo sabido Yo también estuve En el ejército ¿Sabes? Cuando tenía tu edad Estaba jugándome la vida En el desierto En África ¿Cómo puedo ayudarle, inspector? Vale Sí, voy a seguir por aquí Échale un vistazo A esta nariz falsa A mí me parece Que eso es la nariz De un payaso Precisamente Se le debe haber caído En mitad del pánico A no ser que quisiera Que tú La encontraras ¿Por qué iba a querer eso? Para despistarte ¿Qué te dice este trapo? Nada, monsieur Es Asqueroso ¿Qué demonio Está impulsado A enseñármelo? Alguien ha vaciado Sus narices ahí ¿Significa algo para ti Este trozo de tejido? Es de la misma tela Que la chaqueta Que encontré Reconocería ese dibujo En cualquier sitio La chaqueta Ajá Ahora vamos a hablar Sí, yo creo que Lo último Es la chaqueta Vamos a hablar Primero del payaso Era un miserable Monsieur Me agarró el brazo Con una llave Y de repente Puso su cara Junto a la mía Me agarró Férreamente Pero no sabía Contra quién Se estaba enfrentando Oh no Cometió un grave error Al meterse Con una de las hienas De desierto Sí, sí Me hago la idea ¿Conoces a la camarera Del café? No sospecharás De ella, ¿no? Limítate a contestar Mi pregunta, por favor Sí, la conozco Bastante bien Podríamos decir Vino a trabajar Al café Hace seis O siete meses Me paso toda la semana Esperando el alivio Que me da Cuando me viene a ver ¿De verdad? Así que la echarías De menos Si faltase, ¿no? Me huí ¿A quién más Iba yo a encontrar Que me cortara Las uñas De los pies? A ver, plantar El nombre de plantar No, no me dice nada El manetín de plantar ¿Llevaba una cartera? Pues sí, la llevaba Abrazada entre sus brazos Como si fuera un bebé Eso pertenecía a su víctima ¿Qué crees que tenía dentro? ¿Drogas? ¿Joyas robadas? No lo sé Pero el asesino pensó Que era más valioso Que la vida de un hombre Nada es más valioso Que eso, monsieur Va y la chaqueta A ver si no la da ¿La tienes aquí? No, monsieur Una de las mangas Estaba totalmente descosida Así que la he llevado A arreglar Una pena Porque por lo demás Era una buena muestra De confección De alta calidad Tenía el nombre Del saste dentro En la etiqueta ¿Dónde has llevado La chaqueta? Se la di a una costurera Itinerante rumana Qué buena suerte la mía A ver ¿Había algo En los bolsillos De la chaqueta? Ni un pelique ¿Sabes lo que creo? No me lo digas Se quitó el traje De payaso Y astutamente Se disfrazó De persona normal Me parece Que estoy delante De un genio Vale, a ver Si me dice ¿Dónde? Era un nombre Estangero Todrick Creo ¿Te quedaste Con la dirección? No había ninguna, monsieur Solo un número De teléfono Bueno Supongo que no puedes Acordarte De un número De teléfono Que solo has visto Una vez 74 98 08 59 ¿Estás bromeando? ¿Es eso un número de teléfono? Sí, sí que lo es Un pequeño truco Con números Que aprendí En el desierto Me enseñó la técnica Un curandero Es increíble ¿Tiene bien para el carrero Del supervejador? ¿Me van a dar Una recompensa? La honestidad, monsieur Tiene su propia recompensa Entonces me alegro De no tener que confiar En la honestidad Para pagar las facturas Vale, ya está Me tengo que ir Gracias por tu ayuda Los ciudadanos de París Dormirán un poco mejor Esta noche Prémente Solo estaba cumpliendo Con mi deber, monsieur Buena suerte, inspector Espero que cases pronto Al asesino Vale, esta es la puerta Que antes no podíamos abrir Ah, exacto Justamente Había huido por la alcantarilla Había llegado al patio Y después había escapado Por esta calle No era demasiado Pero había descubierto Más cosas que la policía Ahora, a ver Aquí no hay nada Si Supongo que tendría que llamar Por teléfono A ver ¿Dónde está? El número de teléfono Que me acaba de dar Del sastre Supongo que Usando el teléfono de aquí Llamará al sastre Hola, ¿quién es? Hola, me llamo George Stobard No me conoce Correcto, señor Stobard No le conozco ¿En qué puedo ayudarle? Estoy intentando localizar A uno de sus clientes ¿Podría pasarme por ahí Para hablar con usted? No No, eso no es posible Bien, olvídelo Escuche Todo lo que necesito Es un nombre ¿De qué está usted hablando? ¿Para quién trabaja usted? Pienso que debería decir Que estoy obrando Por el interés De la verdad Y de la justicia Ah, gracias a Dios Pensé que era policía Señor Todrick Hay vidas inocentes en peligro Vidas que usted puede salvar ¿Hacer recolectas De beneficencia ¿Es eso? No, no Todo lo que necesito De usted Es información Continúe Le escucho ¿Conoce a alguien Llamado Plantard? No, nunca he oído Hablar de él ¿Quiere que le diga Lo que le pasó a Plantard? ¿Cómo fue asesinado A sangre fría? Ya se lo he dicho Nunca he oído Hablar de Plantard Vale, bueno Preguntarle otra vez Y me imagino que Plantard Es un hombre muy familiar ¿No cree? En su pequeño apartamento Madame Plantard Está haciendo la cena Escuchando el sonido familiar De su marido Abriendo la puerta El pequeñín Esperando a que su papá Vuelva de trabajar Deseoso de mostrarle Las buenas notas Que ha conseguido Hoy en el colegio Solo que esta noche Monsieur Plantard No va a ir a su casa Se olvidó del perro ¿Eh? ¿El fiel perrito Esperando oír La voz de su amo? Quizás no tengan un perro ¿Usted qué cree? No conozco a Plantard Nunca oí hablar de Plantard Nada de esto Tiene que ver conmigo Vale, vamos a preguntarle Sobre el payaso Que puso la bomba En el café de la chandelverte No sé de lo que me está hablando Es listo Todrick Pero creo que usted sabe más De lo que dice No sé quién es usted Pero de lo que estoy seguro Es que usted no sabe De lo que habla Ah, esto es ridículo Deja de jugar al ratón Y al gato conmigo Todrick Le digo que no sé Nada de ningún payaso Pues ya está No me va a decir nada No me va a decir nada A lo mejor No sé si hablar Otra vez Con el inspector O hablar con Nicole A ver si Con la nueva información Que tengo A lo mejor Nicole me da Me da algo Nicole Collar Hola, soy George Ah, oui Eh, dijiste que te llamara Si podía ayudar ¿Tienes alguna noticia para mí? Y que lo digas Conocí a un testigo Que me habló del payaso Y sé dónde compra El asesino los trajes ¿De verdad? Eh, estoy muy impresionada ¿Lo estás? Bueno, no fue fácil Oye ¿Por qué no te pasas Por mi casa esta tarde? Estupendo ¿Dónde vives? Ri Yari Tres Seis Uno Vale Iré para allá Me había acostumbrado A trabajar sola Pero debo reconocer Que me gustaba Que George Estuviera también En el caso Sin embargo Había ciertas cosas Que debía hacer sola Y rápido Necesitaba respuestas A ciertas preguntas ¿Quién era el asesino Del disfraz? ¿Y por qué había matado A Garchon? ¿Por qué había querido Garchon Que lo entrevistara? ¿De qué conocí A mi padre? ¿Y por qué estaba Tan asustado Mi editor? Ahí fuera Se estaba librando Una especie De guerra secreta ¿Pero quién luchaba En cada bando? Sabía que no Conseguía respuestas Si permanecía Sentada En mi escritorio Vale Vuelvo a controlar A Nicole Otra vez Era una fotografía De mi padre La primera La primera que había Hecha en mi vida Con la primera cámara Que me había regalado No tiene mensajes Esto es solo música ¿Qué va a hacer? Se va a sentar Y ya está No, algo más habrá que hacer Espera Espera, voy a apagar la música Porque es que esto Una Ah, vale No se puede apagar Se apaga al cabo de un rato Solo Se apaga al cabo de un rato solo Mi padre Había tallado Aquí de caja Y nunca tuvo llave El elefante en la tapa Era idéntico al de cabrón Claro Esta era la pareja Pero claro Esta no es la pareja Que decía Porque el elefante Que tengo No es una No es una caja Pero bueno Ella dice que es el El gemelo Y nada más Lo raro es que nunca haya abierto la caja Forzándola o algo Aunque no tenga la llave Tampoco será tan complicado De abrir A ver Yo creo que nos tenemos que ir Vale No sé a dónde Mademoiselle Collard Hola No me diga que voy a conocer A un tipo alto y oscuro No, no lo creo ¿Por qué lo dice? Ah, simples conjeturas Por cierto Su prima es muy guapa ¿Qué? Su prima La de Marsella ¿Cómo ha podido olvidarse de ella tan pronto? Si estuvo ayer mismo en su piso ¿En serio? Una joven encantadora ¿En serio? ¿Y dice que estuvo en casa? En tu rey ya sola, por supuesto ¿Tenía la llave? De pronto todo tenía sentido Me habían llenado el piso de micrófonos ocultos Por eso Plantar había sabido lo de mi artículo ¿Por qué lo sabía? Porque el único primo que tengo Es un chico muy dulce llamado Jean-Marc Que tiene una pastelería en Le Touquet Eran personas decididas Eran personas decididas Y eso significaba que también eran muy peligrosas Supongo que había olvidado cuál era mi piso Oh, señorita Collard Usted sí que sabe leer la mente Eso fue exactamente lo que dijo Sin duda Bueno, será mejor que vaya a ver Qué ha hecho mi dulce prima allá arriba Au revoir, mademoiselle Vale, volvamos al apartamento A ver ¿Qué micrófonos han puesto? Si había escondido mi nueva y simpática prima Su micrófono Tendría que buscar por todas partes Mi primer osito de peludo intacto No había micrófonos Vale, aquí no hay En el teléfono O el teléfono será para llamar No necesitaba llamar a nadie La foto Era una foto No habían colocado Vale, en el contestador No tiene mensajes Otra vez la música Y aquí Dentro del Dentro del arcón Mi padre había tallado aquella caja Y nunca tuvo llave Pero el pequeño disco metálico Insertado debajo Era un nuevo añadido Ah, ahí está La caja era una de las pocas cosas Que me había dejado mi padre El elefante en la tapa Era idéntico al de Gargón Pero el pequeño disco metálico Insertado debajo Era un nuevo añadido A ver Y insertado debajo Pero, ¿dónde? Ese será el micrófono ¿No? Mi padre había tallado Bueno, no puedo hacer nada La caja era El elefante la La caja era una de las pocas cosas El elefante la No ha dicho nada Sobre Si ha encontrado El micrófono No, yo creo Ese disco Tiene que ser el micrófono Supongo Mi primer Tampoco Era el bonito elefante Había descifrado la noche Vale, esto ya lo vi Esto ya lo había visto A no ser A ver, a ver Vamos a intentar abrir la caja Mi padre había tallado aquella caja No dice nada Nada, no dice nada Entonces no, no puede ser esto La caja era una de las pocas cosas El elefante la tapa Pues no Será O tengo la llave O nada Aquí, aquí hay algo Oh, Cher Cuisine Me has dejado un regalito Me hacía falta que te No me des miedo Es Pazde ¿Qué lo va a hacer? ¿Lo ha tirado a la basura? ¿O lo ha tirado por la ventana? ¿O qué ha hecho? Y ya está Yo creo que ahora sí Se acabó ¿Y ahora qué? Tengo que volver a salir Ajá La residencia El café Y esta es la casa de ella Pues vamos al café A ver si encontramos algo Vale, cerrada Ajá, mira Esto ha cambiado Hola ¿Puedo hacerle unas preguntas? Depende ¿Es usted policía? No Soy periodista Llega tarde Ya se han llevado el cuerpo Estoy haciendo el seguimiento De la historia Vale ¿Le puedo enseñar algo? No, no creo Todo esto No tiene nada que ver con él Le tendría que hacer preguntas ¿Con ese lobrero Al que vi que van del agujero? No me hable de Flovash Bah Vale Acaba de ganar una fortuna En las apuestas Y no me ha dado Ni un céntimo Ha ganado ¿Y su dinero? Cuando estaba sin Blanca Bien que me pedía préstamos Los hermanos deben ayudarse Solía decirme Pero ahora que está forrado Ha cambiado de canción Está haciendo un gran trabajo Por supuesto que sí Debería escribir sobre mí Y no sobre el idiota ese Al que se han cargado Los héroes que recomponen los pedazos Cuando ocurre un desastre Exacto Bueno Si me dedica su mejor sonrisa Puede que ponga su foto En el artículo Oh, vale Deme un minuto Para arreglarme el pelo Ah, no va a parar de hacer eso Hola ¿Sí? ¿La policía ha terminado ya De examinar la escena del crimen? ¿A usted qué le parece? Me han ordenado entablar todas las ventanas Y eso es lo que estoy haciendo De modo que han levantado el cadáver Eso espero O todo apestará cuando retiren los tablones ¿No debería comprobarlo? ¿Bromea? Con la miseria que me pagan por entablar No voy a ponerme a buscar cadáveres Necesito hacer más fotos Por supuesto Será un placer Deme un segundo Vale Esto será para entrar dentro sin que me vea La policía había levantado el cadáver Pero todo lo demás parecía estar como antes Al reventar el panel Había salido a la luz un agujero Desde este ángulo veía que había algo incrustado en el agujero Detrás de las tuberías Vale, pero esto George no lo vio Detrás de la mesa había algunas tuberías rotas ¡Voilà! La policía y los forenses habían pasado por alto una prueba esencial Una especie de funda La funda mostraba la cruz de la organización de Garchon Iba por buen camino En la funda aparecía la cruz de la organización de Garchon Dentro de la funda había dos objetos Un extraño actilugio metálico Y una carta escrita en algún tipo de código Otra vez ya empezamos con los códigos Con el mismo sistema de encriptación Así que plantar estaba asociado con Garchon Otra vez no Con el mismo tipo de código Pero no sé si ahora Serán los mismos símbolos y las mismas letras Había descifrado la pierre Adjunto informe completo No es un tenga No había No puedo volver a ver el código Otro mensaje codificado Así que A ver, vamos a ver si esto es un Y esto es del Por ejemplo Vamos a probar con Estos que sea Y esto que sea una N Y vamos a probar a ver si Esto es una D Y Y Hay dos iguales Del Un Vale, podría ser No, no puede ser Esta no me cuadra Vale, probemos Con Otra vez Con Con un Vale, a ver si este cuadra Esta palabra de aquí Y esta creo que ya salió antes Había descifrado Pierre Adjunto Es una coincidencia A ver si eso es una R No había Otro mensaje Así que A ver si esto es Pierre A ver si esto es Pierre A ver si esto es Pierre Podría ser Y esto puede ser Una O Esto puede ser Por Y Y Y Y Y Y Y Se repite aquí Por Y Por Y Y Y aquí También Esto puede ser El O En Probemos con una L A ver Que tal Queda Y Y esto puede ser Plantar Vale, a ver si Si, va a ser Plantar A ver Esto es una A Y Y una T Y esto es una D Y esto puede ser Una H Pierre Ha muerto A ver Una H El Asesino Esto es una S Plantar Pierre Ha muerto El Asesino Lo ha Encontrado Esto es una C Por Arno Y Llamada Esto es una Y Esto es una V Va a venir A por Nosotros Debemos Tener Cuidado La Hija De Thierry Abrió la Caja Fuerte Mira Está hablando De Nicole Suerte De Pierre Temo Por Ella Imelda Ahora Vendrá Por Nosotros Debemos Tener Cuidado La Hija De Thierry Abrió La Caja Fuerte De Pierre Temo Por Ella Imelda Vaya Con la Inocencia De Imelda Plantar Trabajaba Para Ella Y Para Car Sean Para Que Quería Ver Me Plantar Era Una Trampa O Quizá Las Cosas Estaban Poniendo Feas Y Quería Que Sacara La Historia La Luz No Sabía Cual Era La Historia Pero Si Que Había Gente Dispuesta A Matar Por Ella Vale Aquí Ya Está Todo Yo Yo Que Aquí Está Todo Eh Y Mis Fotos Por Supuesto Como He Podido Olvidarlo Bueno Estoy Esperando Saque La Cámara La Cámara Se Me Olvidó Se Ha Roto Aló Nunca Deberían Haber Enviado Una Mujer Para Hacer El Trabajo De Un Hombre Bueno Esta Mujer Ya Lo Había Engañado Bastante Y Había Encontrado La Prueba Que La Policía Había Pasado Por Aldo Vale Ahora Vamos A Seguir A Ver Si Puedo Entrar También Por Las Alcantarillas Igual Que George Hace Un Momento No No Va A Poder Entrar Seguramente Ahí Abajo Había Alguna Pista Pero Me Alegraba No Tener Una Llave Que Accediera Al 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 Andarguillado Pues Habrá Que Volver A Casa Tenía Que Examinar Mejor Los Objetos Que Había Encontrado En La Funda De Plantar Ah Claro Es Verdad Se Me Había Olvidado Faltaba Este Objeto Era Una Espada Dispuesta Sobre Una Balanza Había Una Imagen De La Dama De La Justicia En El Panel Atascado De La Sala Que Había Debajo De La Conciergerie Vale Y Ahora Ahora Si Me Puedo Ir El Extraño Actilugio Metálico Que Encontré En La Funda De Plantar Apuntaba De Nuevo Hacia Al Muelle Vale Al Muelle Otra Vez Ya Había Desbloqueado La Puerta Y Ahora Otra Vez Lo Del Casquillo Y Todo El Jaleo Este O Ahora Se Puede Usar A Ver No Hay Que Usar El Casquillo Otra Vez Ahora Esta llave No creo Que sirva Para esto No Habrá Que Volver A Usar El El Cilindro Este Ah Claro Se me había olvidado Esto Es para Abrir Esta Cosa Que Está Aquí La Llave De Plantar Encajaba La Cerradura Así Que Él También Había Estado En Este Lugar A A Ver Que Le Demos Aquí Había Una Fotografía Rota La Otra Parte De La Foto Que Yo Tengo Si Pudiera Ordenar Los Fragmentos Otro Puzzle Si Va A Ser El Padre De Ella Dios Mío No Podía Ser A Ver Las Esquinas No Esto No Cuando se juntan Los dos No se No se Unen En un En un Grupo Ahí No Este Sabemos Que va Ahí Vale ¿Cuál Es el Que va A Este Es el Que va Aquí Pero No Puede Ser Entonces Falta A ver Vamos a Quitar Cosas De Medio Ahora Si Y Este Va Aquí Vale Ahora Si Claro Falta El Otro Trozo Que es El Que yo Tengo No No Había Ninguna Duda Era una Fotografía De mi Padre Papá Papá Oh Dios Después De todo Lo Que había Pasado Pensaba Que podría Enfrentarme A cualquier Cosa Pero No A esto Mi Padre La Única Persona Del Mundo A la Que Realmente Admiraba Estaba Al lado De Gargón Mientras Aquellos Asesinos Realizaban Su Cruel Trabajo Mi Padre Sonreía A la Cámara No Podía Creerlo Supe Que Tenía Que Llegar Al Fondo De Aquella Historia Y Que Necesitaba La Ayuda De George Podemos Juntar No Va A Volver A la Casa A lo Mejor Podíamos Juntar La Fotografía Completa Aquí Está George Todas Las Partes En La Que Juega Nicole Sola Creo Que Son Las Partes Nuevas Porque Me Parece Que En El Otro Juego No Se No Se Jugaba Con Nicole Nunca Si No Recuerdo Mal A ver Vamos A hablar Con La Anciana Oh Hola Bonjour Monsieur ¿Quiere Que le Diga El Futuro Ah No Gracias Soy Muy Buena No Me Lleva Más De Un Minuto Muchas Gracias Pero No Soy Supersticioso Además Si Solo Vas A Tardar Un Minuto No Debo Tener Mucho Futuro ¿Están Las Flores A La Venta Oui Monsieur Vale Me llevaré Un ramo De esas Blancas Yo que Usted No Lo haría No Son Lirios Monsieur Algunas Personas Las Asocian Con La Muerte Ah Gracias Por Decírmelo ¿Qué Otras Flores Tienes? Dahlias Significan Algo Inseguridad No Quiero Darle Una Impresión Equivocada Sobre Mí ¿Qué Me Dice De Esas Amarillas Largas Son Iris La Llama De La Pasión Y Las Pequeñas Amarillas Sensualidad No Me Valen Quiero Impresionarla Aunque No Quiero Que Se Me Tire Al Cuello ¿Y esto qué Es? De opinión ¿Podrías Predecir Mi Futuro? Vale Vaya Vaya Qué Sorpresa ¿Qué Me Puedes Decir Que Yo No Sepa ¿Cómo Funciona Esto De Predecir El Futuro? Si Lo Supiera No Estaría Vendiendo Flores Para Sobrevivir Nunca Con Este Don Bien Imagino Que Es Un Poco Como La Televisión Vía Satélite Algunos De Nosotros Hemos Nacido Con Un Receptor De Parabólica Incorporado Y Parece Que Yo Soy Una De Las Afortunadas ¿Conoces A Una Joven Llamada Nicole Collard Si La Conozco Vive En El Piso Arriba Del Mío En El Bloque De Apartamentos Al Otro Lado De La Calle Intenté Con La Puerta Pero Estaba Cerrada Sabe Ya Se Lo He Dicho Al Casero Millones De Vezes Es La Humedad El Edificio Ante Agro Es Como Una Esponja Empapa Toda La Humedad De Dios Sabe Dónde Quieres Decir Que La Puerta Se Atranca Porque La Madera Ha Engordado Correcto Hay Una Manera Hábil De Abrirla No Empuje Burscamente De Un Golpe Suave Por Encima De La Cerradura Gracias Por El Consejo Vale Vamos A Abrir La Puerta Ya Hasta Luego Muy Bien Més Hasta Luego Ahora Si Podrá Abrir La Puerta Supongo No Habrá Problema Recordando El Consejo De La Vendedora De Flores Empuje La Puerta Suavemente Por Encima De La Cerradura Hola Bonjour Me Por favor Llámame George Ni Ha Llamado Ni Nada Simplemente Ha Entrado Por La Cara Bien ¿Qué has estado Haciendo? He Estado Explorando Las Alcantarillas Cerca Del Café Ya Me Parecía Que Olía Mal El Payaso Utilizó La Alcantarilla Para Escapar Y Para Cambiarse De Ropa Me Imagino Que Tenía Prisa Se Dejó La Chaqueta ¿Y? Tengo El Número De Teléfono De Su Sastre Has Tenido Más Suerte Que Yo Suerte Dice Suerte Trabajo Duro Diría Yo ¿Qué Pasó? Mi Editor Me Dijo Que Me Olvidara De La Historia ¿Puedes Creerlo? Pero Tú No Vas A Hacer Eso Oh No Voy A Descubrir Que Hay Detrás De Esos Asesinatos No Tiene Sentido Casi Parece Algún Tipo De Conspiración Los Los policías De tres países Diferentes Han estado Muy callados Sobre Los Asesinatos La prensa No Encuentra Conexión Les Echan La Culpa Extremismos Minoritarios Militares Religiosos O Políticos Eso Incluye A Casi Todo El Mundo Que Raro Queda Cuando Cambian Las Voces De Una Otra Queda Muy Raro Cuéntame Más Acerca De Ti No Hay Mucho Que Contar Bueno ¿Cómo Te Metiste En la Fotografía Supongo Que Se Lo Debo A Mi Padre Me Compró Mi Primera Cámara Yo Tenía Ocho Años Y Mis Padres Se Acababan De Separar ¿Vivías Con Tu Padre? Si Mi Madre Se Fue Con Su Nuevo Novio No Me Importó Mi Padre Era Todo Lo Que Necesitaba Cuatro Años Después Murió En Un Acidente De Avión Lo Siento No Pasa Nada No Me Importa Hablar De Él Era Más Como Un Hermano Mayor Realmente Siempre Bromeando Y Riendo Papá Siempre Quiso Que Yo Estudiara Bellas Artes Por Eso Fui A La Universidad Estudiaste Fotografía En La Universidad No No Podía Costearme El Material Nos Cobraban Todo Lo Que Usábamos Pintura Lienzos Papel La Mayor Parte Del Año Que Habe Haciendo Minimalismo Era Más Barato Solía Ir A Cazar Al Parque En Busca De Pelo De Ardillas La Única Temporada Que No Estuve En Prenta Fue Cuando Hice Impresión Me Comía Las Patatas Me Estás Tomando El Pelo ¿No? Oh No Cuéntame Más Acerca De Las Anteriores Víctimas Del Payaso El Primero Fue Arno Vilota El Varón Farmacéutico Millonario Hizo Dinero Con Amfetaminas En El Bun De Las Dietas Y El Adelgazamiento De La Posguerra Imagínatelo Millones De Amas De Casa Literalmente Espídicas Por Librarse De Sus Traseros El Único Testigo Del Caso Fue Su Ama De Llaves Filipina Ella Jura Que Fue Conducido A Su Muerte Por Un Muñeco De Nieve Y Que Había Muerto A Manos Debería Decir Zapatillas De Un Pingüino Emperador Gigante Un Muñeco De Nieve Un Pingüino Y Ahora Un Payaso Había Estado A Punto De Añadir Mimo A La Lista Pero Me Había Detenido No Deseaba Hablarle A George De La Relación Que Hubo Entre Mi Padre Y Carlson La Verdad Odio Admitirlo Pero Esto Da Miedo Única Oportunidad De Dar Un Gran Salto O De Morir Prematuramente Vale No Se Vamos A Darle Tejido Cerca Del Café Cuando Se Lo Mostré Al Concierge Lo Reconoció Nada Más Verlo Es Muy Peculiar De Acuerdo Espera A Ver Esto He Revelado La Película Que Hice En El Café Aquí George Es Una Ampliación Que Hice Mira Lo Que Lleva A Ese Hombre Pantalones De Cuadros El Mismo Tejido Que Encontré En Las Alcantarillas Exacto No Debería Ser Difícil Encontrar A Este Tipo No Fíjate En Su Mejilla De Recha Una Cicatriz En Forma De Herradura O De Media Luna Vale Voy A Seguir Dándole Objetos A Ver Si Descubrimos Algo Encontré Este Tejido En Las Alcantarillas Es Asqueroso George Creo Que Tiene Maquillaje Como El Que Utilizan Los Actores O Los Payasos Sigue Siendo Asqueroso Desacte De El Encontré Esta Nariz Falsa En Las Alcantarillas Eh Que Tiene Dentro El Contenido De La Nariz De Alguien No Se As Gracioso George Dice Larisse Dimon Masque E Costume Es Una Tienda De Disfrase Cerca De La Gare San Lazare Lo Comprobaré Quizás El dueño Recuerde Quien Alquiló El Disfraz De Payaso Que Más La Foto Mía Porque Vi Al Hombre Detrás Tuyo Por Supuesto Y Esto No Creo Que Sirva Para Nada Pero Por Si Acaso Esta Es La Herramienta Que Utilicé Para Introducirme En Las Alcantarillas Fascinante George No Estás Interesada ¿Verdad? Claro Que Si Creo Que Has Sido Muy Valiente Metiéndote En Esas Alcantarillas Si Bueno Estaba Un Poco Asustado Pero Bueno Había Que Hacer El Trabajo Y Ya Está Vale Tenemos Una Nueva Pista Que Es La Tienda De Disfrase Ahora Supongo Que Me Aparecerá Un Nuevo Lugar Que Será La Tienda De Disfraces Aquí Está Vale No Se Puede Hacer Nada Excepto Hablar Con El Dueño Bueno Aquí Hay Algo Aquí Debajo Perdone Bon Dior Monsieur Entre Por Favor Bienvenido Olvídese De La Vida Mundana Porque Dentro De Estas Cuatro Paredes Reina La Fantasía No Quiero Un Disfraz Nunca Se Disfrazó Cuando Era Pequeño No Que Yo Recuerde Increíble Y ahora No Me Diga Que Nunca Se Probó La Ropa Interior De Su Hermana Mayor No Tengo Hermanas Y Tendría Un Aspecto Ridículo Con Un Sujetador Simplemente Necesito Cierta Información Por Supuesto ¿Cómo Puedo Ayudarle? Vale A Ver ¿Ha Oído Hablar De Un Hombre Llamado Plantard? No Recuerdo A Nadie Llamado Así Vale El payaso Estoy buscando A un hombre Que alquiló Aquí Un disfraz De payaso Oui Monsieur No veo Cómo Puedo Ayudarle ¿No guarda Una relación De los disfraces Que han alquilado? Por supuesto Monsieur Pero Bien Entonces Me gustaría Ver sus archivos Deme Los nombres De todos Los que han Alquilado Un disfraz De payaso Imposible Hay Demasiados Demasiados Bueno Si le doy la foto Lo reconocerá Pero bueno Antes de darle la foto Que será eso Le voy a dar Todo lo demás Por si acaso ¿Le dice algo Esta herramienta? Nada Monsieur ¿Le dice algo Este trapo sucio? Déjeme Olerlo Perseimer Número 7 Pastel blanco Maquillaje De teatro ¿Verdad? Oui Monsieur La creme De la creme Del muestrario De Tespis ¿Han vendido Alguno Recientemente? Si Dos botes Vale La nariz ¿Quiere que le devuelva Esta nariz roja? No Si ha sido usada Gracias Y supongo Que la foto Es lo que reconocerá ¿Reconoce a este hombre? Ah A ver Oui Estuvo aquí Esta mañana Ese es el hombre Al que le vendí El maquillaje Me acuerdo De la cicatriz De la cara Eligió Dos disfraces Bozo el payaso Y Saimus el duende ¿Un duende? Muy elegante Se da verde Con un remate De tafetán Me dijo Que se llamaba Monsieur Khan Vale Ya sabemos De lo que va a ir disfrazado Supongo que En su siguiente asesinato Irá disfrazado de duende Y nada más Aquí Gracias por su ayuda Hola colega Ha sido un placer Monsieur Permítame que estreche su mano Bueno vale Qué cabrón ¿Qué intenta hacer? ¿Matarme? ¿No le ha hecho gracia? La terapia electroconvulsiva Nunca me ha parecido graciosa Bien Es para usted Un regalo Necesito tener licencia No Pero yo le aconsejaría Monsieur ¿Qué? Que se acuerde de apagarlo Antes de visitar el servicio A ver Podríamos examinar esto Más música Más música ¿No? Vale Yo creo que habrá Yo creo que habrá que volver La policía A ver aquí Aquí no hemos ido todavía Pero voy a ir primero Primero voy a ir a la casa de Nicole A ver si con esta información nueva Ay aquí no está Es aquí Hola Ah hola Venga ya En serio No no hay nada nuevo Excepto que le puedo De originalidades Me dio esto ¿Qué es? Un zumbador de mano Te lo pones en la mano Y le das a la gente Descargas eléctricas ¿Por qué? Es un truco Una broma Si alguna vez usas eso conmigo Te romperé el brazo Ok ok Ya me hago a la idea Yo creía que Yo creía que lo iba a usar Pero no Tengo que irme Al final no lo he usado Vale pues tengo que ir a la policía Entonces Sargento Mowe Ah Messi es toda Ne sepa Es correcto Se acuerda de mi La retención de datos Es parte de mi deber Como rendarme Así se lucha Contra el delito Por medio de la atención A los detalles No de la intuición Si claro A ver Voy a intentar esto con todo No mientras estoy trabajando El gesto podría ser mal interpretado Vale No sirve ¿Está Rosso aquí? Si está aquí ¿Quiere hablar con él? Eh no Todavía no Realmente no Después Yo fui una de las últimas personas En ver viva a la víctima Sargento ¿Eso le preocupa? Si me preocupa Me siento como Si tuviera un deber con él Encontrar a su asesino Mejor que deje eso a las autoridades Messier ¿Habló con usted? ¿Le dijo algo? No Solo sonrió Y movió la cabeza No deje que le preocupe Messier Vaya a casa Intente olvidarlo Conozco la identidad Del hombre muerto Su nombre era Plantard ¿Ah sí? ¿Lo conocía? No pero... Muy pronto Sabremos sobre él Todo lo que haya que saber Estoy intentando ayudar Lo mejor que puede hacer Para ayudar Es irse a casa Messier ¿Conoce a un hombre Llamado Khan? Es un tipo de aspecto sospechoso Con una cicatriz En la mejilla derecha No Messier ¿Tiene ese hombre Alguna relación Con la bomba del café? Sí Y creo que Khan Era el nombre que utilizó Cuando alquiló El disfraz de payaso Vale A ver ¿Reconoce este trapo asqueroso? No Messier No lo reconozco Lo encontré En las alcantarillas Quizás sería mejor Si lo devolviera allí De ninguna manera Podría ser una pista importante Si usted lo dice Messier Encontré esta nariz roja En las alcantarillas ¿Qué estaba haciendo allí? Recogiendo pistas Ahí es donde fue el payaso Insiste en que veo un payaso Messier Por supuesto Y esta nariz de mentira Lo demuestra Se necesita algo más Que un apéndice plástico Para convencer al inspector Entonces no quiere esto Como evidencia Ciertamente no Messier Vale Otra vez la foto ¿Para qué supone Que se usa esta herramienta Sargento Mowell? Parece algo Que usaría un ginecólogo Messier Pues con herramientas Como esta Logró escaparse el payaso No lo entiendo Abrió el agujero Y desapareció Hacia las entrañas De la tierra Si usted lo dice Messier ¿Reconoce a este hombre De la fotografía? No Messier Es el tipo Que bombardeó el café El payaso Este hombre No se parece Nada a un payaso Se ha quitado El maquillaje Y el disfraz No hay nada Que conecte a este hombre Y con el asesinato Nada Mire esos ojos asesinos Es poco probable Que le juzguen por eso No tengo más Ya nos veremos luego Sargento Y le dije que no Hablar con el inspector Perdone sargento ¿Qué quiere ahora? Vale A ver si ¿Está Rosso aquí? Si está aquí ¿Quiere hablar con él? Vamos a decirle que sí Ahora a ver si Si Un momento Messier Si descubrimos algo nuevo Es esto Var Messier Insiste en hablar Con usted de nuevo ¿Dijo para qué? No Messier Muy bien Insiste en hablar Con usted de nuevo No Yo le dije que no antes O sea Esta no es la segunda vez Que intento hablar con él Hola inspector ¿Se acuerda de mí? Por supuesto Mr. Stobard Mi cabeza es una enciclopedia Bien ordenada Un sistema de clasificación mental Que es la envidia De la biblioteca nacional No hay trucos Messier Solo práctica Igual que nuestros músculos Se desgastan con la inactividad También se deterioran Nuestros cerebros Pero no tiene por qué Si la gente aprendiera A utilizar su potencialidad Diariamente Si estaba tratando De impresionarme Lo consiguió Era pomposo Y paternalista Pero tenía estilo Eh bien Si ha venido por lo de la bomba Llega tarde La investigación Se ha cerrado Pero Cerrado ¿Y qué pasa con el asesinato? El hombre muerto Está fuera de mi competencia ¿Descubrió la identidad El tipo que murió En la explosión? Ya sabía quién era He oído que la víctima De la bomba Se llamaba Plantard Su fuente es fiable Era un pez gordo Del tesoro ¿O no? Quizás por eso Le han quitado del caso Lo siento, monsieur No puedo hacer comentarios ¿No quieres saber Lo que descubrí Sobre el asesino? Ya lo he dicho, monsieur El caso está cerrado Yo me lavo las manos De todo este asunto Entonces tendré que continuar Mis investigaciones Sin su ayuda No Tienes que olvidarte Completamente De todo este asunto Del payaso Vuelva a convertirse En un turista ordinario Stobart Pues ya está Cada vez que alguien Va a hacer una investigación Se corta O sea Al inspector Lo han echado del caso Y lo han cerrado Y al editor de Nicole También Una vez Antes de Publicar El artículo Que estaba escribiendo Le han dicho Que no publique Así que Quien está detrás De todo esto Tiene que tener Bastante poder Ya nos veremos luego Sargento No era más que Un simple trámite policial Una orden de búsqueda Hola ¿Quién es? Señor Todrick ¿O es usted otra vez? A ver si puedo convencerle A ver si lo puedo convencer El hombre que busco Se llama Khan Le compró un traje ¿Recuerda? El señor Khan Sí Le recuerdo Le llevé el traje Al hotel El hotel Hubu Pero no recuerdo El número De su habitación Estaba en el piso De arriba La segunda habitación En el lado derecho Del pasillo Gracias Todrick Es todo lo que quería saber Vale Ya tenemos una nueva ubicación Ya tenemos una nueva ubicación El hotel Aquí estará ¿no? Sí Hotel Hubu Dios que mala pinta Tienen estos dos A ver No nos van a dejar entrar Y habrá que hacer algo Por el Por esa parte de ahí Por el callejón Que está ahí Perdona ¿Sí? No ¿Reconoces al tipo De esta fotografía? ¿Tiene truco La pregunta? No Simplemente Te he preguntado Si lo reconocías Ok Entonces no No lo reconozco ¿Has visto esta nariz de payaso Alguna vez? No ¿Reconoces esta tela? Piensa con cuidado Entonces Oh Oh Te voy a tener que meter prisa Oh Se acabó el tiempo Así que te lo diré Es un trapo usado Impregnado en una generosa cantidad De bestamer número 12 Si tú Lo dices Ay Dios Le voy a hacer esto A ver si funciona Ah Ratas No ¿Conoces a un tipo Llamado Plantard? No No lo conozco Tú te lo pierdes Si te das prisa Lo pillarás en el depósito ¿Has visto a un hombre Vestido de payaso? No No lo he visto No me digas Que me lo he perdido Ah Qué pena Me encantan los payasos ¿Y a ti? He visto la televisión A mediodía Que era más divertida Me encanta Cuando pegan al tonto Ya me imagino Pasteles La manguera por dentro De los pantalones Y entonces ¡Zas! Un porrazo en la jeta Por casualidad ¿Conoces a un tipo Llamado Khan? Ese no es nadie Que yo conozca Vale No tenemos nada Que decirle a este No Si me ves primero Y a este Lo mismo Perdón ¿Sí? Y tampoco va a saber nada ¿Qué te sugiere Esta herramienta? Trabajo Tu ¿Has visto alguna vez Esta nariz de payaso? No ¿Qué significa este trapo? ¿Hablas en serio? Oh, sí Échale un buen vistazo A la pasta Con la que está impregnado Estás enfermo Muy enfermo ¿Me estrecharías la mano? Bromeas ¿Quién sabe dónde ha estado? ¿Reconoces a este tipo De la fotografía? No Nunca lo he visto ¿Has oído hablar De un tipo llamado Plantard? No Ese nombre No me dice nada Busco un payaso ¿Intentas hacerte El gracioso? No Realmente Busco un payaso Aquí el único payaso Aquí hay eres tú ¿Conoces a un hombre Llamado Khan? No No lo conozco Es muy importante Que le vea y Ya te lo he dicho No lo conozco Vale, nada Me lo imaginaba Hola, 513% Pues sí, hombre He hecho el 513% Del juego Vale, vamos a ver Aquí Podemos hablar Con la mujer Con este Y supongo Que podré subir arriba En el callejón Tiene que haber algo Aquí está la llave Vale, primero vamos a hablar Con la mujer Y el recepcionista Será el último Hola, mam Muy buenas ¿Puedo ayudarte en algo? Estoy buscando a un hombre Me decepcionas, querido En un momento de estupidez Pensé Pero no importa ¿No me vas a decir tu nombre? George George Stobart, mam Qué dulce Una vez tuve un mozo de cuadra Llamado George Yo soy Lady Piermon La reacción habitual Es arrodillarse Y tartamudear Pero no es obligatorio ¿Una Lady auténtica? ¿Eres una aristócrata De las que juran ante Dios? Eso no lo sé Pocos antepasados míos Fueron honrados Incluso menos Ante Dios Puedo rastrear mi familia Hasta los normandos Pero no dejes que eso Te intimide George Aparte de ese impresionante pedigrí No soy más que de carne y hueso La sangre puede ser azul Pero la carne es el filete rollizo De la vieja Inglaterra Por así decirlo Pareces distraído, George ¿Puedo hacer algo por ti? A ver, lo mismo ¿Se te ocurre algún uso Para esta herramienta, mam? Se me ocurre alguien En quien podría usarla ¿Reconoces al hombre De la fotografía? Dios mío Es él Es Merlin Ella representaba Todo lo que me gusta De los ingleses La dama estaba Totalmente desquiciada ¿Merlin? ¿Te refieres al mago Del rey Arturo? Cielos, no Monsieur Merlin Es otro huésped Ajá ¿Sabes qué es esto? A bote pronto diría Que era la nariz De un payaso Exacto Fue utilizada como disfraz Por un vil asesino ¿Ah, Mr. Merlin Por casualidad? Ese es ¿Y cómo lo sabe? ¿Te dice algo este tejido? No soy una flor delicada Pero esa cosa Me da náuseas No podía decidirme A usar el zumbador Con esta amable señora Vale ¿Sabes que hay un gánster Ahí delante? ¿Qué te hace pensar Que es un gánster? El traje italiano Y el bulto en el bolsillo Conozco a un montón de hombres Con trajes italianos Y bultos en los bolsillos Y eso no los convierte En gánster El hombre que conoces Como Merlin Es un fraude ¿Qué quieres decir, cielo? Es un asesino También utiliza El nombre de Khan ¿Me dejas conmocionada, Mr. Stoppard? Tiemblo Le tomé por un caballero Un hombre de honor ¿Sabes? Me encantaría ayudarte A echarle el guante ¿Cuándo has visto a Merlin Por última vez? No hace más de una hora Bajó las escaleras Y estuvo hablando Con el pájaro ese De empleado Algo cambió de manos No pude ver Que era exactamente ¿Un maletín? No Más pequeño que eso Un fajo de papeles quizás El empleado Lo puso en la caja fuerte Y Merlin salió ¿Estás segura De que viste a Merlin Poner documentos En la caja fuerte? Sí, querido Perfectamente Me pregunto ¿Qué serían? Obviamente Algo de gran importancia Sí Desde luego me gustaría Ponerle la mano encima A lo que sea Apuesto a que tiene algo Que ver con la cartera De plantar ¿Ha vuelto Merlin Al hotel? No ¿Vas a registrar Su habitación? Lo haría Si pudiera entrar ¿Estás en París Para descansar? No, querido Estoy de vacaciones Necesitaba irme Después del funeral De Algie No me he dado cuenta De que estabas de luto Por la muerte De un ser querido No estoy de luto Era mi marido Siento mucho Lo de la muerte De tu marido No lo sentiría Si lo hubieras conocido Querido Me dio la oportunidad De tomarme Unas bien merecidas vacaciones Daphne sugirió Un cambio de aires París Dijo Un romance salvaje Es justo lo que necesitas Para olvidarte De la investigación judicial Bueno Lo más cerca Que he estado De un romance Fue el cortejo De un chef breton Borracho Debo decir Que su coco Bean me defraudó Nada de lo que yo Me esperaba Estaba pensando En acortar mis vacaciones Recoger mis bolsas Y dirigirme a Gemmer Henstein Eso pensaba Hasta la noche pasada ¿Qué pasó la noche pasada? Me alcanzó Mr. Stobard La flecha de Cupido Se ha hundido en mi trasero Sería difícil fallar Tal y como siempre Que había imaginado Que debería ser La intimidad La está llevando Culo gordo De la noche pasada De la noche pasada Y entonces La mirada de un extraño Esos ojos profundos Esa delicadeza Esos pantalones ajustados Era el hombre Que he estado esperando Toda mi vida Me alegró De que por fin apareciera Después de todos Esos años Pero al final No fue Solo estaba jugando Con mi cariño Y si le pongo Las manos encima Es hombre muerto ¿Quién es el hombre Que te engañó? Se llama Merlin Ala Vale Listo Todo esto está Ya no sé Ni qué porcentaje Llevo Finalizado del juego Siempre dice Ahora 513% Perdone No he visto Su fotografía En las noticias Es usted El premio Nobel De un país impronunciable De la Europa Es verdad Sí Soy el mismo En persona No quiero alarmarle Pero ¿Ha recibido amenazas De muerte? Ya sabe Llamadas de teléfono Misteriosas Cartas hechas con letras Recortadas de periódicos No sé De qué me está hablando ¿Tiene alguna idea Sobre para qué puede Servir esta herramienta? No se me ocurre ¿Serviría de algo Si le dijera Que sirve para levantar Tapas de alcantarilla? La tecnología Como esta me maravilla ¿Reconoce a este hombre? Utiliza el nombre De Khan Sí Conozco a este hombre ¿Por qué lleva Su fotografía? Soy un detective Privado ¿Qué le sugiere Esta nariz De payaso? En mi país No hay sitio Para los payasos Me alegra saberlo En la última Limpieza cultural Fueron tratados De forma severa ¿Y qué pasó Con los mimos? ¿También tienen? Todos fuera Las calles Están limpias De mimos Suena a gloria ¿Le dice algo Este tejido Untado de pringue? No Nada ¿Puedo estrecharle La mano? Yo no estrecho La mano De perros Imperialistas Eso es un verdadero Problema de comportamiento Vale No consigo que nadie Me estreche la mano ¿Conoce a un hombre Llamado Plantard? No conozco a nadie En París Ah bueno Este tipo está muerto De todas formas ¿Por qué me hace preguntas Sobre gente muerta? He visto lo suficiente De la muerte Como para que me dure Toda la vida Yo Seguro que sí ¿Ha visto A un payaso? ¿Qué ha dicho? El payaso Un tipo con unos pantalones Graciosos ¿Lo ha visto? Mis pantalones son ingleses Marks and Spencers Son agradables y confortables Con mucha sujeción Me alegro mucho ¿Sabe? Es bueno saber que ustedes Los premio Nobel También son humanos En mi país La gente hace esto Con cuerdas y hueveras De cartón ¿Para los pantalones? Para todo La opresión Es la madre De la ingenuidad ¿Qué interés tiene usted En Khan? Es un enemigo De mi gente ¿Sabe que es un asesino? Por supuesto Entre otras cosas Aquí todo el mundo Sabe que es un asesino Y no sé Cómo no lo han pillado todavía Eso no es posible Tengo instrucciones De observar No puedo comprometer Mi posición Como huésped de honor Del gobierno De este país Vale Pues nada Gracias por su ayuda Adiós Vamos al recepcionista No creo que me deje Coger la llave Porque sí Voy a intentarlo Pero me va a decir Que no Que a dónde voy Escúsez moi Monsieur ¿Qué? Estaba intentando Robar la llave ¿No? Non Non No había nadie inscrito Bajo el nombre de Khan Pero el nombre de la habitación 20 Era Merlin Vale Merlin está en la habitación 20 Quiero alguna información ¿Quién es usted? ¿La policía? Estoy realizando una investigación privada Ah, ya sé lo que quiere decir Es uno de los inconvenientes del negocio de hostelería Cuando la gente reserva habitación en un hotel Dejan la moral en casa ¿No? ¿Qué opina de esta herramienta? Asombroso, monsieur Apuesto a que la maneja como un profesional ¿Reconoce esta nariz roja? No, monsieur ¿Qué le parece este tejido? ¿Quiere que me deshaga de él, monsieur? Eh, no Podría ser útil Me estoy aferrando a ello Como desee, monsieur Quizás ¿Quiere una bolsa de plástico para guardar todo? No, está bien así Ah, yo creía que iba a conseguir una bolsa de plástico ¿Reconoce al hombre de la fotografía? Sí, monsieur Ese hombre es uno de nuestros huéspedes ¿Qué nombre? Eso no se lo puedo decir Es Merlin, ¿no? Alias Khan El payaso Ya se lo he dicho No se lo puedo decir Busco a un hombre vestido de payaso Este es un hotel muy respetable, monsieur No tenemos payasos aquí Si usted lo dice ¿Conoce a un hombre llamado Plantard? No, monsieur Me gustaría retirar una cosa de la caja fuerte Ah, oui, monsieur ¿Me enseñe algún tipo de identificación? ¿Como qué? El permiso de conducir, quizás No conduzco ¿Su pasaporte? No lo llevo encima ¿Le podría enseñar la cicatriz de la operación? Lo siento, monsieur Tengo que ver algún tipo de identificación No puede haber una identificación más personal que mi cicatriz Lo siento Debo insistir en una identificación más tradicional Ratas Vale, pues será eso lo que tenemos que conseguir Cuando entremos dentro de su habitación ¿Hay un huésped llamado Khan? No, monsieur Quizás podría comprobar el registro Ya lo he hecho ¿Aló? ¿Sabe que le estoy diciendo la verdad? Que San Armand me fulmine cimiento El hombre que dice llamarse Khan Tiene una cicatriz en la mejilla derecha ¿Para, men? Yo le he dicho que no conozco a ningún hombre llamado Khan Quizás no Pero observé un cambio en su expresión cuando mencioné la cicatriz Sobre la llave que cuelga del gancho ese ¿Y, monsieur? ¿De qué habitación es? Número 21 ¿Hay alguien en esa habitación? No Los huéspedes se fueron esta mañana Ajá Es la habitación justo al lado De la de Khan O la de... Así que... Me gustaría alojarme en la habitación 21 Eso no es posible ¿Cómo? Dijo que estaba libre Está reservada para otro huésped Ratas No, monsieur Duque Ey, estrecheme la mano Mejor que no, monsieur Todavía me duele la descarga que me produjo uno de los huéspedes Ocultaba un aparato eléctrico En la palma de la mano Ya se lo han hecho antes Son pueriles ¿No cree? Ah, sí, claro Vale, pues nada No deja subir La puerta estaba cerrada con llave Pero no me dice qué número es Si la descripción del sastre era correcta Esta era la habitación del asesino El letrero de la puerta ponía 22 22, vale Pues la 21 La puerta estaba cerrada con llave Es la que está libre Vale Vale, voy a ir al callejón A ver si hay algo interesante allí Espere un minuto, monsieur ¿Qué problemas tienes? Ningún problema Si coro pegas ¿Qué quieres? Es solo una comprobación de rutina Nada de qué preocuparse Ah, bueno, de acuerdo Regístralo, Flap Desde luego Ey, suéltalo Déjame, orangután Nada, Guido Filch Nuestras disculpas, monsieur ¿Qué? Debería dar parte a las autoridades Por aquí Nosotros somos la autoridad ¿Quieres que le rompa los brazos? No Deja que se vaya, Flap Vale ¿Será por eso? Esto es lo que hay que hacer en el callejón Seguramente habrá que tirar algo Y ellos me registran Ven que no tengo nada Ir a recoger lo que sea aquí Es que aquí no se puede hacer nada Vale Entonces Si no puedo hacer nada Necesito conseguir la llave Buenas, ma'am Hola, George ¿En qué puedo ayudarte ahora? Ahora, mira la llave Ese gángster sobre el que te hablé Acaba de registrarme los bolsillos Dios del cielo Nunca se sabe lo que una va a encontrarse en el extranjero Gracias por el aviso, jovencito Esconderé mis tarjetas de crédito en la ropa interior ¿Te he enseñado esta fotografía? Sí, querido A ver, la llave ¿Me gustaría distraer al empleado mientras cojo prestada una llave? ¿Me estás pidiendo que te ayude a realizar una acción delictiva? Oh, no Es la llave de una habitación vacía ¿Y por qué? Me pregunto ¿Quieres tener acceso a una habitación vacía? ¿Quieres ocuparla ilegalmente? No, ma'am ¿Palabra de scout? Yo no he estado en los Boy Scout, ma'am Deberías haber estado ¿En qué estarían pensando tus padres? Es una bonita forma de que un muchacho se ponga en forma Bueno, dime ¿Por qué quieres entrar en esa habitación? Es la habitación contigua a la que el asesino está utilizando ¿Así que piensas espiar a Merlin? Tenía la esperanza de que hubiera una puerta interior Bueno ¿Cómo negarme? No creo que los encantos femeninos sean de utilidad en este caso Pero una buena dosis de arrogancia inglesa nos podría dar resultado Eh, oye, la callo Oui, madame Escucha con atención ¿Hablas inglés, no? Por supuesto, madame Bien Quiero depositar algunas joyas en la caja fuerte Comprendo ¿Estás seguro? Por supuesto, madame A ver ahora ¿Qué lo pasó, querido? Listo Ya tenemos la llave Quizás no era la habitación correcta Pero era la llave correcta Vale, a ver qué tenemos por aquí Vale No había nada en el armario salvo un ligero olor de fondo al canfor El armario estaba vacío, pero olía a cebolla No es broma, de verdad que olía Vale, no hay una puerta interior, como decía antes Pero se podrá salir por la ventana Pero se podrá salir por la ventana A ver, necesito algún tipo de identificación para poder entrar en la caja fuerte. La cámara estaba recién hecha y las sábanas blancas y crujientes no me dieron ninguna información sobre los hábitos del asesino. Era la vieja cartera de cuero que había visto que llevaba plantar justo antes de que muriera. Registré el interior de la cartera, pero, como había supuesto, estaba vacía. Claro, el contenido está en la caja fuerte, que es lo que necesitamos. Vamos a ver. El asesino había sido demasiado listo como para dejar pruebas incriminatorias al lado de su cama. A ver, en el armario. No. El armario era una pieza de mobiliario impresionante, antigua y sólida. No me deja... A ver. No, no me deja hacer nada. ¿Por qué? No. Aquí hay dos objetos sobre los que puedo... El armario era una pieza de mobiliario. El armario... No, no creo que se pueda hacer nada. No me deja. Eh, ¿qué más? Pero tiene que ser... Tiene que ser eso, ¿no? Es que es lo único que puedo hacer. No me veas que no hay nada. La cama estaba recién hecha y las sábanas blancas y crujientes no me dieron ninguna imagen. No, no se puede hacer nada. No. ¿Puedo salir? ¿O tengo que ir por...? Ajá, ahí está. ...a clase de sensación en el estómago que en condiciones normales me habría hecho ir rápidamente al baño. En el armario, ahora sí. El armario se veía para esconderse. Cuando Khan abrió el armario, pensé que había llegado mi hora. Pero cogió tan rápido los pantalones que ni siquiera me vio. No suelo espiar a los hombres mientras se cambian. Pero este tipo era un asesino y no quería sorpresas. Se dejó sus pantalones de cuadros encima de la cama. A ver si ahí está la identificación que necesito. Tuve aquella sensación que solo se siente cuando rebuscas en un pantalón todavía caliente. No había nada en el bolsillo. Uy, ¿esto es una tercera voz? El bolsillo estaba vacío. Di la vuelta a los pantalones. Encontré una caja de cerillas corriente. No había cerillas ni pistas. Pero cuando tiré del bolsillo, apareció un hilo muy largo. Un hilo con una etiqueta metálica en el extremo. Tiré de la etiqueta metálica y el hilo salió de los pantalones. Fue como tirar de la cuerda de un paracaídas. No encontré nada en el bolsillo. ¿Y qué es esto que... a ver... Ah, no lo tengo. Se puede volver a dar la vuelta. Ahora sí aparecerá algo. Se puede volver a dar la vuelta a los pantalones. El bolsillo estaba vacío. No había... Vale, ¿y de qué ha servido tirar del hilo ese? Aquí estamos. Con cautela en el bolsillo y encontré un pase. Ponía Thomas Merlin. Gruber Electronics Corporation. No había nada más. No había... El bolsillo. Pues ya está, ¿no? Volví a dar la vuelta a los pantalones. El bolsillo. No en... Esto es lo que sirve de identificación. Era la tarjeta que había encontrado en la habitación del hotel. Ponía Thomas Merlin. Gruber Electronics Corporation. Vamos a ver. ¿Y ahora qué, monsieur? He sido maltratado por un gorila. Sí, no veo gastos de ningún gorila. Ah, no un gorila de verdad. Era un tipo que parecía un gorila. Ha ocurrido justo a la salida de este edificio. Deje que lo entienda. ¿Se está quejando o fanfarroneando? Quiero saber qué van a hacer con respecto a eso. El delgaducho tiene un arma. Le sugiero que contacte con la policía. ¿No puede hacer nada al respecto? Lo que ocurre en las calles de París no es responsabilidad mía. Vale. ¿No le preocupa que los gángsters intimiden a sus huéspedes? Nadie se ha quejado, monsieur. ¿Le han robado algo? Bueno, no. No encontraron lo que estaban buscando. ¿Y qué era? No lo sé. No creo que ellos lo supieran, tampoco. ¿Le dice algo esta caja de cerillas? No, monsieur. ¿Y la llave? ¿Reconoce esta llave? Eso es propiedad del hotel. Me la quitará. Correcto. Puedo preguntar, ¿cómo ha ido a parar desde su rancho a su bolsillo? Me creería si dijera que lo puso ahí un poltergeist. Sí, un poltergeist. No, monsieur. Hay un exorcista que revisa regularmente el hotel. Si tuviéramos un espectro, el padre fecón lo habría echado. Supongo que quiere que le devuelva la llave. No especialmente. La habitación está vacía. Puesto que está decidido a seguir la investigación, no voy a detenerlo. ¿Le dice algo este pase? Eso es propiedad de monsieur Merlin. Exacto. Merlin, el asesino. Quiero ver lo que ha dejado en la caja fuerte. ¡Imposible! No puedo traicionar su confianza independientemente de lo que diga que ha hecho. Está cometiendo un grave error. Quizás. Creo que podré soportarlo. ¿Un asesino? ¿Estás seguro? Positivamente. Vale, pues nada. No puedo ver el contenido de la caja fuerte todavía. Hola de nuevo. Esta es una fotografía de Khan, ¿no? Ese es solo uno de los nombres por los que es conocido. ¿Reconoce esta llave? No, no la reconozco. ¿Significa algo para usted el nombre de esta caja de cerillas? Claro que sí. Alamud era el hogar del anciano hombre de las montañas. ¿No lo conoce? No. ¿Reconoce esta tarjeta? No, no la reconozco. Vale, aquí nada. Tienes la ayuda. Adiós. A ver si la mujer sabe algo. Buenas, ma'am. Hola, George. ¿En qué puedo ayudarte ahora? Te he enseñado esta fotografía. Ah, sí, esto ya lo hicimos. Esta es la llave de la habitación 21. Es la habitación contigua la de ese malvado Merlin, ¿no? Sí, y está libre. ¿De verdad? Qué adecuado. Quizás fuese mi imaginación, pero esta situación me produjo una sensación incómoda. Ah, sí. Encontré esta caja de cerillas en la habitación de Merlin. Proviene del club Alamud. Podría ser útil averiguar si ese club está en París, George. A ver, a ver ahora. ¿Has puesto un paquete de Merlin en la caja fuerte del hotel? Lo hice, madame. ¿Y aquí mi amigo no te ha enseñado la identificación de Merlin? Sí que lo hizo, pero... ¿Qué problema hay? Él no es Merlin. Un detalle puramente académico. Dale el paquete. Pero... ¿Eso va contra la ley? Casualmente yo soy un juez de paz. Hombre estúpido. Yo soy la ley. Si intenta algo, dispara, George. Será un placer, Lady Piermont. Un momento, por favor. ¿Sabes? No me había divertido tanto desde Greenhan Common. No sé qué habría hecho sin ti, Lady Piermont. ¡Voilà, messieurs! Les manuscrits de monsieur Merlin. Gracias. ¡Qué satisfacción! Una alianza angloamericana que ha salido bien. El empleado me había dado una hoja de pergamino enrollada con firmeza. Decidí no desenrollarlo hasta que estuviera de vuelta en la seguridad del apartamento de Nico. Vale, ahora hay que salir de aquí. Pero claro, si salimos por la puerta nos van a registrar. Primero voy a guardar. Ah, mira. Ya ha vuelto el... El porcentaje correcto. Supongo... Que tendré que tirar esto por la ventana. ¿O tendré que saltar yo por la ventana? Los guijarros del callejón parecían muy distantes y muy duros. Vale, tendré que tirar... Era el antiguo manuscrito que Khan le había robado a Plantard. Vale, lo voy a tirar, a ver. Ya sabía que esa no era forma de tratar un manuscrito antiguo. Sin embargo, no podía permitir que cayera en manos de los idiotas que esperaban ahí fuera. Bien, ahora puedo volver a entrar y salir del hotel. Me volverán a registrar. Sujétalo. Regístralo otra vez, Flap. Nada, Guido. Ok, deja que se vaya. Y ahora me llevo el pergamino. El manuscrito. Si lo que Flap y Guido buscaban era el manuscrito, iban a llevarse una desilusión. Estaba deseando volver al apartamento de Nico y estudiarlo. Vale, volvemos al apartamento de Nico. Hola, ¿qué tal estás? Oh, hola, pasa, George. Vale, a ver lo que dice. ¿Qué vas a hacer para ayudar a localizar al payaso asesino? Investigar, George. ¿Sí? ¿Tienes una copia del anuario de los payasos? Tengo un teléfono y muchos contactos. Ah, bien. ¿Has encontrado algo de utilidad? Todavía no. Estoy utilizando la primera y más útil de mis armas. ¿Y qué es? Paciencia. He oído hablar de eso. ¿No es un sustituto de la toma de decisiones? ¿Tienes novio? Ya no. Hubo alguien, un chico del último curso, pero no salió bien. Tampoco mi diploma. Lo siento. Yo no. Cuéntame más acerca de tu familia. Cuando era pequeña, solía pasar el invierno con mis abuelos. Eran las mejores épocas. Caliente y segura en su pequeña casa de campo. Mi abuelo liaba pitillos mientras mi abuela hacía chocolate caliente y bizcochos. Un día dejó de liar tabaco. Puso la tapa de su bote de tabaco y me cogió en brazos. Yo me reía y me agitaba, pero él me hizo guardar silencio. Mientras su barbilla sin afeitar me picaba en la oreja, me contó su secreto. ¿Qué dijo? Dijo, yo no fumo, pero a ella le gusta pensar que lo hago. Qué hombre más raro. No llames raro a mi abuelo. Era el mejor tipo del mundo. Ojalá estuviera ahora en aquella casa, en vez de en este apartamento murriento o en esta ciudad ruidosa. Vale, vamos a darle... Encontré esta caja de cerillas en la habitación del hotel del asesino. A ver si desbloquea algún sitio nuevo. Nunca lo he oído. ¿Tiene algo escrito dentro? No. ¿Qué esperabas? Si esto fuera una película, habría una pista, un nombre o una dirección. No sirve de nada. No hay ni cerillas. Ah, bueno. La conservaré de recuerdo. Encontré esto en la habitación del asesino. ¿Qué es? ¿Una tarjeta de crédito? Y de Thomas Merlin, de la Gruber Electronics Corporation. Nunca he oído su nombre. Ni el de la compañía. Vale, y lo importante, el manuscrito. No te vas a creer lo que he encontrado. No será otro trozo del disfraz de payaso, ¿no? Es un manuscrito medieval. Khan lo dejó en la caja fuerte de Lubu. Es increíble. ¿Es esto lo que le cogió a plantar? Podría ser. Lo que significa que es lo suficientemente valioso como para matar por él. Mira esto. Dos hombres en el mismo caballo. Sí, quizá no podían permitirse un caballo cada uno. ¿Y qué pasa? ¿Has oído hablar de los caballeros templarios? Su emblema oficial era una imagen de dos caballeros compartiendo un caballo. Signifique lo que signifique este manuscrito, está relacionado con los templarios. ¿Cómo sabes tú sobre los caballeros? Supe de ellos escribiendo un artículo sobre las cruzadas. Un hombre llamado Hughes de Payén llegó un día a la corte del rey de Jerusalén. Se ofreció proteger a los peregrinos cristianos de las fuerzas musulmanas desplazadas. El rey podía garantizar a los cristianos un tránsito seguro en tierra santa. Viajes más seguros suponían más peregrinos, y los peregrinos suponían comercio y riqueza. Los templarios demostraron ser una ayuda inestimable para el rey como ejército mercenario. Se decía que nunca preguntaban el número de enemigos, sino sólo dónde estaban. Y con el paso de los años, los templarios crecieron en número y riqueza. Eran tan ricos, que incluso los reyes les pedían préstamos. Pero, en el cénit de su poder, cayeron en desgracia del rey de Francia. Los acorraló y los entregó a la Inquisición. El tipo responsable de su caída fue Felipe IV, el rey de Francia. Por supuesto, en manos de la Inquisición no habría mucho que no confesaran. El último gran maestro, Jacques de Molay, fue... Jesús, así que el tesoro está escondido esperando que alguien lo descubra. Si de verdad hubo un tesoro, ha estado perdido durante 600 años. De todos modos, se supone que nosotros estamos investigando un asesino en serie, y no un tesoro medieval. Pero quizá, eso es lo que el payaso y sus cómplices están buscando. Quizás este manuscrito sea la clave. Mejor será que lo dejes aquí para mantenerlo a salvo. A ver, vamos a ver... Vamos a ver el manuscrito otra vez. Vale, me cuenta todo, pero se cortará igual que antes. Ah, no, no me va a contar otra vez la historia. ¿No habrá una manera de repetir...? Genial, ahora no puedo salir. Mira esto, dos... Mira esto, dos hombres en el mismo caballo. Hay un hombre trabajando en un telar. Está tejiendo una alfombra, o un tapiz. O una colcha. Yo creo que es la pista de algún sitio. Algún sitio famoso por sus talleres y barcos. ¿Donde los muchachos viven en barriles? ¿Es mejor que vivir en cajas de cartón? Hay una mujer mirándose en el espejo. Pero su imagen tiene tres caras feísimas. Me recuerda a la bruja mala de Blancanieves. Ella es la que decía, espejito, espejito, ¿no? Me hizo llorar tanto cuando era pequeño que mamá tuvo que sacarme del cine. A mí no me asustó ni lo más mínimo. Como ya he dicho, yo era pequeño. Tampoco me gustaba el cocodrilo en Peter Pan. ¿Qué es lo que me gusta? Espero que pueda salir después. Un caballero con una bola de cristal. Hay algo escrito en el pergamino al lado del caballero. Sí, pero está escrito en latín. Per disciplinum mea lux videvis. Con mis enseñanzas verás la luz. ¿Hablas latín? ¿Dónde aprendiste ese truco? ¿Truco? Yo he estudiado Derecho, ¿vale? Sé leer latín. Vaya, estás picajoso. Dime eso otra vez. Vale, ya. Tengo que irme. Ok, nos veremos. Vale, ¿qué porcentaje? 32%. A ver si me dice algo... Algo nuevo. ¿Qué tal? Vale, a ver si me dice algo nuevo de esto. ¿No has oído nada de Thomas Merlin? Positivamente. Vale, ¿y de esto? Vamos a ver el manuscrito otra vez. Hay un hombre con una espada y un toro. El único toro mitológico que yo conozco es el minotauro. Pero era solo medio toro. Creo que no me gustaría ser medio toro. Ni siquiera si fuera la mitad inferior. ¿Qué es ese objeto que está entre ellos? Parece una gema en lo alto de un trípode. Un elpergatrap. Qué raro que no se pueda salir de aquí. Hay perros. Admitámoslo. Hasta que no lo veas todo. Necesitamos ayuda, George. Alguien que entienda de estas cosas. ¿A quién sugieres? A Indiana Jones. A Indiana Jones. Conozco un tipo que está especializado en estudios medievales. Se llama Lobinó. Uf, algún fósil disecado que se excita con reliquias antiguas, supongo. Nada de eso. André no es el profesor estereotipo en el que estás pensando. ¿Dónde puedo encontrar a ese Lobinó? En el Museo Krune. Te daré la dirección. Vale, ya tenemos un lugar nuevo. Mira, otra vez esto. Un lugar nuevo para visitar. No te olvides de buscar a Lobinó en el Museo Krune. No te olvides de buscar a Lobinó en el Museo Krune.